... Con un tiempo magnífico nos encontramos en Tarazona de la Mancha cuando está a punto de salir la cabalgata de Carnaval. Estamos aquí en el monumento, ¿verdad?, de José Luis Serzo, que ha hecho un trabajo fenómeno con los mascarutos. Y que hoy cumple un año. Que hoy ha sido un año. Su primer aniversario, que estos dos son dos paisanos más de Tarazona. O sea, que no podíamos estar en otro lugar mejor. No podíamos haber encontrado otro sitio mejor. Y estoy con Miguel Zamora, no podía ser de otra manera. Si no lo han conocido, ya les digo yo, que es el alcalde de Tarazona de la Mancha. Que va... ¿Cómo no podía ser de otra manera, no? El alcalde es el primero que tiene que disfrazarse. Exactamente. En Tarazona poca gente se queda hoy sin vestir. Además, el alcalde que lleva toda la vida saliendo con su charanga, con la charanga del Mosoco, pues hoy como todos los domingos de Carnaval, desde que tengo uso de razón, pues toca disfrazarse. Por mucho sol que haga, romperemos a sudar, pero lo pasaremos en grande porque es el desfile, el desfile de Carnaval, el del domingo de Carnaval. Miles de personas van a desfilar, otras tantas han venido a visitarnos y es un día, como siempre digo, de los días en que un tarazonero se siente más orgulloso de ser de aquí porque es color, es esplendor, es el Carnaval. Muy bien, además, músico, va con su charanga, o sea, vamos, polifacético no puede ser más, ¿no? Sí, sí, vamos, ya digo que toda la vida la música es parte de mi vida y es algo que no debo perder porque me da la vida, nunca mejor dicho. Y el Carnaval, la música en directo en Tarazona es muy, muy importante, la música de charangas. Tenemos cinco charangas propias de la localidad, nosotros somos una de ellas y, bueno, como digo, es parte de mí y si puede ser no lo voy a dejar nunca. Yo noto ahora mismo ya este ambiente, el gusanillo, la gente se está acercando, ¿qué vamos a ver? Me has dicho cinco charangas, ¿qué más? Sí. Los números, ¿verdad?, que normalmente vemos. Pues vamos a ver un compendio de más de 80 peñas carnavaleras, como digo, son más de 1.500 personas las que van a desfilar, cada una con su peña, con su número, como lo solemos llamar aquí, con multitud de sátiras locales, provinciales, internacionales, porque aquí si algo tenemos es que primero nos reímos de nosotros mismos para luego poder hacer lo propio con los que vienen y con los demás. Tenemos que estar preparados porque lo que viene vamos a ver muchas sorpresas porque los números que hacen aquí ya no es solo disfrazarse, sino meterse en el papel de esa manera y hacer esos números tan especiales que solo pasan aquí. Lo que nos diferencia, digo muchas veces que no sé si merecemos una declaración de interés una u otra, pero lo que está claro es que el Carnaval de Tarazona es diferente y lo que nos diferencia es precisamente que cualquier rincón de la calle te sirve como escenario para hacer un número, para hacer una representación, para esa sátira, para desinhibirse y es lo que le gusta a la gente de dentro y a los que nos vienen a visitar y por eso no digo ninguna mentira si el que viene vuelve. No, eso está claro. A mí me encanta igual, yo doy fe de eso. Nos encanta de verdad, Miguel, que un alcalde lo puede ver desde fuera, pero no, esto es vivirlo de verdad disfrazado con tu charanga y eso es alucinante. Y nosotros vamos a empezar, porque tenemos aquí, tenemos tajo, ¿no? Exactamente, como solemos decir aquí, tenéis tajo y lo vais a pasar en grande. Vamos a decir, una tarde espectacular, que toda la provincia nos pueda ver a través de vuestro streaming, del live, del digital de Albacete. Gracias una vez más por estar con nosotros y de verdad, ver, oír y disfrutar, que es lo más importante. Hay mucha gente de Tarazona, de Albacete, que a lo mejor hoy no han podido venir y nos pueden estar viendo en directo ahora mismo, cuando son alrededor cuatro y media. Tienen que ser las cuatro y media más o menos. Y ahora mismo hay mucha gente, incluso en otros países, viéndonos. O sea, esto está pasando y esto es muy bonito. Exactamente. Nos hacen más internacionales y nos hace al final un carnaval que es querido por todos y así lo sentimos. Muy bien, Miguel. Enhorabuena, porque esto la verdad es que tiene muy buena pinta. A pasarlo bien y nosotros vamos a contar... Y nos vemos desfilando. Exactamente. Vamos a contar en riguroso y directo cómo va a ser la cabalgata de Tarazona de la Mancha. Muchísimas gracias. A disfrutar. Venga. Pues nada, pues ya ven, Miguel Zamora, nosotros estamos a punto de vivir... Pues la verdad es que uno de los acontecimientos del año en nuestras tierras es que estamos hablando de, vamos, Nochevieja, la Feria de Albacete, por supuesto, y el carnaval de Tarazona de la Mancha. Vamos a ver que si vamos ahí, a la zona donde está a punto de salir la cabalgata... Antes me dicen por aquí algo. Buenas. Son de Alemania, estos chicos. Vienen desde Alemania. Desde Alemania también. Vienen a disfrutar del carnaval. Y es que mi alemán últimamente no... No funciona, pero en inglés. Puedes hablar en inglés y en español con ellos porque es un intercambio. Ah, en español, sí, en español. Es un intercambio con ellos. Bueno, acompáñanos y vamos ahí con este señor que igual que tú tienes un disfraz muy... Soy un señor medieval. Medieval, ¿no? Soy un señor medieval aquí. Que nos va a llevar con gente que viene desde Alemania. Y aquí con el compañero que es el profesor de Alemania. Hola. Es cacereño. Ah, desde Cáceres. Sí. Y con gente que viene desde Alemania aquí al carnaval de Tarazona. Sí, sí. ¿Cómo ha sido esto? Pues por el Instituto Tomás Navarro Navarro. Tenemos un intercambio con ellos. ¿Tomás Navarro Tomás? Sí. Ah, muy bien. Y nos ha traído aquí. Porque dijeron que las turas más famosas. Y encantados, ¿no? Hombre, estamos... ¿Qué os han dicho? Vamos a Tarazona. ¿Qué vais a ver, no? Nos ha dicho que vaya movida, que vamos a ver aquí. No se esperan lo que van a ver. Esa es la sorpresa de ellos. Y ahora... Bueno, vamos a hablar con alguno de los chicos de intercambio. ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar? Y no nos separamos del profesor que nos va a hacer de intérprete por si acaso. Puede ser que a lo mejor se nos escape algo, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo desde Alemania, ¿cómo ven? ¿Cómo se llaman? Vamos a llamar a alguien de... Sí, estoy llamando. Ah, Esther. Esther. Sí, sí. Vamos a... Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, te han traído aquí a Tarazona de la Mancha. ¿Qué te han contado? ¿Intérprete? Si ha venido a Axel y a... Fonde a... Fonde en dos, y a... Vas a vencer a Axel. No le han dicho nada, creo. Todavía nada, porque... O sea, todo sorpresa. Nos ha dicho que va a ser una sorpresa. Ah, o sea, que no sabe muy bien a lo que ha venido, ¿no? Sí, porque a veces es muy divertido. Sí, muy divertido. Eso sí, eso sí lo sabes, ¿no? Claro, claro, hay que poner un poco en situación, porque si no, claro, pues vas a ver muchos disfraces, vas a ver un carnaval, vamos, que es... vamos, es el mejor carnaval. Sí, claro. O sea, que nada, pues pasarlo muy bien, pasarlo muy bien. Ahí en Alemania la gente se disfraza también, hay carnaval. Sí, hay mucho, pero es muy frío, entonces las frases están más... Son más grandes, en la ciudad de Colonia, por ejemplo, son caravanas y carrozas enormes, con representaciones críticas de los políticos y... Aquí, en este carnaval, hay un número que sale siempre, que es un señor que va con una sombrilla y lleva simplemente un taparrabos y no lleva nada más. Imagínate ahí en Alemania este hombre, ¿qué pasaría? Que dice, ella dice que aquí hay un hombre que no tiene un taparrabos. ¿Qué es lo que se dice, si las personas que no tienen un taparrabos en Alemania traen Buden, porque son caldes? Creo que se mueren porque está muy frío, entonces... Ahí sería complicado, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, a pasarlo muy bien. Luego, a ver si nos vemos y me cuentas qué tal ha estado todo, ¿vale? Sí. Si te ha gustado. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues desde Alemania, o sea, vienen de todos los sitios, vienen al carnaval. Muchas gracias y vamos a ver si llegamos a la zona de donde va a salir la cabalgata porque podemos empezar a hablar antes de que arranque con gente y viendo disfraces, que sobre todo es eso, viendo un poco los números que van a hacer y viendo los disfraces que... Hay unos muy bonitos, por ejemplo, este, que estamos viendo, por ejemplo, con la jaula del pájaro. Vamos a preguntarle ya qué tal. Hola. Hola. Buenas. Estamos en directo para el Digital de Albacete. Oh, muy bien. ¿Qué os habéis? Vamos. Vamos este año de loros. Sois loros, ¿no? Sí, somos loros. Ahí tenemos la jaula. Y veo que, y veo que, y veo que, y veo que, caras conocidas, buenas. Buenas. Entonces, de loros. Y lleváis vuestras jaulas o lleváis, o solo hay una? Solo llevamos esta jaula. Ajá. Y nos vamos metiendo todas, nos vamos saliendo, bueno, vamos haciendo el número poco a poco. Ajá. Muy bien. Además es un disfraz muy vistoso, ¿verdad? Con las plumas. Esto, o sea, a mí me gusta saber, la elaboración de todo esto es propia, ¿no? O sea, lo hacéis en casa. Quedamos en un sitio, en un porche, todas juntas, y entre todas lo vamos haciendo todos los trajes. Porque a lo mejor unas ponen un día, otras ponen otro, a una se le da mejor hacer una cosa, otra, otra. Entonces, entre todas hacemos el traje. Claro, el carnaval, entonces, ya no son los días de carnaval, sino toda la previa que estáis juntando. Porque, claro, disfraces cada día es uno. Claro, cada día tenemos un disfraz y, por ejemplo, esto nos tiramos un mes, por lo menos, haciéndolo. Haciéndolo, o sea, lleváis un mes con esto. Pensándolo ya ni te digo. Y pensándolo. Bueno, yo creo que termina ya el carnaval y estáis pensando ya lo del año que viene. Claro, claro. Estamos todo el rato ahí dándole vueltas a la cabeza. Es espectacular. Creo que, verdad, si no me equivoco, hay un premio, ¿no? Hay un premio de premio, ¿no? Sí, hay tres premios. Vale, tres premios. Vais a por él, vais a por él. Hombre, por supuesto. Sí, frá, está claro que vais a por un premio. Claro, claro. A ver, ¿qué premios son? Creo que hay tres grupales, primero, segundo y tercero, luego hay de parejas, infantil y no sé si hay alguno más. Van a por el grupal, lo tenemos clarísimo. Bueno, hasta hay un pequeño, que es el que más va a estar tiempo en la jaula, yo creo, ¿eh? Claro. Te gusta a ti el carnaval, ¿eh? Sí. ¿Y el disfraz que han elegido, qué? Me gusta también. Me gusta, qué gracioso lo del pico, ¿no? Muy bien. Pues nada, a pasarlo muy bien y de verdad que está muy bonito vuestro disfraz, ¿eh? Ahora si veo a la gente del jurado les diré, oye, los loros, muy bien. Pues nada, pues seguimos por aquí. Vamos a ver, que hemos visto por aquí un rockero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Qué tal? Yes. Estamos, un, 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 a ver, vamos, póngase por aquí, aquí. Entonces vemos que es usted un rockero, ¿no? Yo soy el de Queen, el guitarra de Queen, hombre. Brian May. Bueno, bueno. Y San Jays para Villarrobledo y aquí me han dejado, a las nueve. Y le habían dicho que en el carnaval de toda la zona… Yo me quedo, yo me quedo. No soy de aquí, pero me quedo. Se queda, ¿no? Nacía ahí, pero yo viajo mucho, mucho, mucho. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y tengo la actuación a las nueve, ahí en la carpa. ¿Aquí en la plaza? Es que no sé dónde está la plaza. Pues es que vamos a ir, lo que es la cabalgata vamos a llegar, caemos allí, en la plaza. Pues yo no sé si llegaré, creo que no llego. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no me ha costado esta noche? Venga, tocanos algo. He llegado. Tocanos algo, a ver. Venga, vamos a ver. Y I watch you to breathe. Y I watch you to breathe. Provechozare, pocares, your body to breathe. Tu prima, me voy a decir tu padre. 70 años. Tu padre y tu prima. I watch you to breathe. Oye, el inglés muy bueno. Oh, yes. Se nota, claro, el inglés nativo. Yes, yes. Yes. Bueno, pues nada. Goodbye. Luego nos tomamos luego unos cubatas por ahí. Venga, vamos. Venga, claro que sí. Aunque no tenemos. Un legendario estrella del rock aquí con nosotros. Ahí está. Venga, a pasarlo bien. Venga. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira, hablábamos con Miguel Zamora, con el alcalde, que él participaba con una charanga que había hasta cinco charangas y la verdad es que luego, durante la cabalgata, como van tocando y no podemos hablar con ellos, yo creo que si vamos adelantando y vamos hablando con una de las charangas. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, me gusta mucho el traje como de cómic, ¿no? Sí. Que está fenomenal, ¿eh? A ver, que me voy a poner aquí que no demos sombra. Bueno, ¿cómo llamáis? ¿Qué charanga? Charanga Notados. ¿Notados? Notados. Ah, Notados. ¿Cuánto tiempo lleváis? Este es nuestro segundo año aquí. Segundo año. Y veo que hay gente muy joven. Sí, somos muy jóvenes todos, la verdad. Y bueno, como hay tanta contradicción, ¿no? Me imagino de carnaval, aquí hay charangas como, vamos, te das una patada a una piedra y sale una charanga, ¿no? Bueno, sí, pero cuesta su trabajo formarnos y llegar a salir. Ajá. Y llevamos tres años ensayando, pero este es nuestro segundo año. Claro, que haya muchas no quiere decir que no tenga calidad, o sea, estamos hablando de charangas buenas. Exacto, sí. Ajá. Llevamos muchos ensayos a lo largo del año, no hemos parado. Y por suerte tenemos muchos actos a los que acudir. ¿Cuántos sois? Somos, hoy somos 21. 21. Somos de Tarazona y tres de Quintana Arte. Ajá. Muchas gracias. Bueno, nada, seguimos aquí, vemos aquí los servicios de limpieza, por supuesto, los servicios de limpieza tienen que estar para todo lo que va pasando por aquí, servicios de limpieza, por horas. Tenemos aquí un teléfono que si alguien necesita cualquier cosa, pues ya lo saben. Aquí, ¿no? No, ¿verdad? Vamos a, tal, está ya, está ya, porque claro, la gente ya ha llegado, ya empieza a acumularse aquí, ¿verdad? Claro, ya tengo que estar limpiando sin parar, ya, sin parar, sin parar de limpiar. Lo que pasa es que hace mucho calor. Hace mucho calor, sí, es verdad. Hace mucho calor. El que el naval quiere es más fresco, más fresco. Entonces, o sea, Tarazona está tan limpio porque hay gente como usted que está tan pendiente de todo, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora lo verá usted, ahora lo verá usted lo limpio que está todo. Está todo, yo lo veo muy limpio. Y cuando acabe el delfile queda súper limpio todo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, limpieza. Uy, perdón, perdón. Vamos a hacernos, haga la foto mientras que te pregunto. Una foto aquí al terror de los hombres, ¿no? Esto. Oye, qué foto, qué buena mano tienes con las fotos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, estos son unos cachondos, me parece a mí, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. Buenas, ¿qué? Hola, hola. Esto es complicado. A ver cómo lo pongo yo aquí el micrófono. A ver, un satisfayer, un satisfayer aquí. Ah, satisfayer. Bueno, bueno, bueno. Impresionante el satisfayer. Que, oye, mira, muy bien, muy bien, muy bien. Es que es así, ¿no? Es como un... Por ahí succiona, ¿no? Esto succiona todo. En la mancha se succiona todo. ¿Cuál es el éxito del satisfayer, de este nuevo aparato? Porque tiene tanto éxito. Tiene tanto éxito porque la mujer al poder y los hombres ya no vamos a valer nada más que para podar. Porque ya no le hacemos falta para absolutamente nada. Nada. Ya, ahora ya, así que como no nos disfracemos de esto, no nos comemos nada. Lo teníais clarísimo este año que tenía que ser de esto, ¿no? Es, efectivamente, efectivamente. Es el disfraz estrella, es este año esto. Me imagino que aquí tenéis aquí para tomar un habituallamiento, ¿no? No, yo no. Ellos. Tú no, tú no, tú no, tú no, si quieres saber nada de esto, ¿no? Claro, a ver por aquí. ¿Aquí hay de todo o no? Aquí tenemos de todo porque hay que tener energía para todo el carnaval, poco a poco. Vemos aquí unos preservativos también, ¿no? También, aquí es que hoy vamos del terror de los hombres. Sí, ¿no? Todo se está yendo de madre. Se nos va de las manos. Se nos va, se nos van. Se nos ponen los aparatos estos, los aparatos nos quitan todo. Dicen que es el regalo estrella ahora. Fíjate cómo es el regalo que nosotros queremos conseguir, los originales. Y no hemos podido conseguirlos. No, porque no quedaban. No quedaban nada. 500 servicios diarios. Y no hemos llegado. Pero lo hemos hecho a estilo trazonero. Claro, no, pero si no podíais tenerlos, pues ya os podíamos vestir. No lo hemos inventado. Claro. Sobre todo queríais uno para imitarlo y hacer el... Exactamente. Y no podíais. Y sobre todo aquí lo que más hay es imaginación. Eso está claro. Así que hay que sacarla a relucir. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos el Satisfyer. Pasadlo muy bien. Enhorabuena porque es un disfraz de carnaval muy divertido. Y, bueno, lo vais a pasar bien. Eso no hace falta que lo diga. Por supuesto. Por supuesto. Y te entremos. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, bueno. La verdad es que el Satisfyer ha sido ahí un punto. Un punto lo de este... A ver, estos niños es que están a punto. Claro, pues ahora es tan famoso ahí ahora mismo los programas estos de cocina, ¿no? De Masterchef. Sí. Entonces estoy aquí en el concurso infantil, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el concurso infantil de cocina? Masterchef. Masterchef infantil, ¿no? Junior. Junior. Sí. ¿Has visto? Como lo saben. Bueno, ¿vosotros realmente sabéis cocinar o no? Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Pero solo crepes. Solo crepes. Eso os iba a preguntar. ¿Qué sabéis hacer tú crepes? Sí. Y naez. Y patatas. Y tortilla. Y huevos. Bueno, tú sabes un montón de cosas. Bueno, a mí ya me has ganado. O sea, ya sabes más coño. ¿Y tú? Pues de todo. ¿De todo? Es que somos hermanas y ella me cocina a mí. ¿Cómo se hace la que sos hermana? Oye, pero entonces... O sea, ¿tú sabes hacer un cocido? No, eso no. No, no. De momento no. O sea, ¿un cocido? No. No, no. ¿Y qué sabes hacer así elaborado? Una pregunta. ¿Esto es en directo? Claro, estamos en directo. O sea, que queréis saludar, ¿eh? Veo yo que... Hola, mamá. Hola. Os está viendo, ¿no? Os está viendo... Oye, a ver, ¿cómo se llama vuestra madre? Vanessa. Vanessa, menudas hijas cocineras tienes que, claro, que hacen de todo por lo que me están diciendo. Yo también eres cocinera. Ah, que su madre es cocinera. Ya, eh. Ya estamos sacando ya algo claro. Yo te lo llevo de esto. A ver, ¿y tú? Yo no sé cocinar. Los que cocinan en mi casa son mis padres. Ah, ellos cocinan y tú nunca te has puesto ahí... No, no. Tú solo... Esto sí eres un disfraz. Vosotras vais un poco como normalmente porque saben... Sí, llevamos bigote, ¿verdad? Pero no lo hemos quitado. Ah, ¿y el bigote? ¿Tú lo habéis quitado con lo bien que estaba? Y a ver, a ver, este chico que también me ha dicho que sabe cocinar. Sardinas, tortillas, huevos y ya. Oye, ¿sardinas? ¿Qué cosa? Yo creo que... Sardinas es porque te gustan. Te gustan, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora hablaré con todos, ¿verdad? Vamos a ver... Adiós. Vamos a la... Vamos un poco al... Porque yo creo que estaríamos a punto de comenzar. Vamos por aquí. Vamos un poco a la cabeza, ¿no? De... De... De la cabalgata. Que está a punto de salir. Ya oímos tambores. Tambores de guerra. Vemos a los niños. Qué guapos están. Hola. A ver por aquí. Gente que está... Gente que está aquí esperando a que empiecen. Que empiecen. Y qué bien estamos, ¿no? No. Demasiado bien. Sí, sí, sí. Vamos aquí a la sombrica. A la sombrica mejor. A la sombrica mejor, porque en el sol esa estaba y regular, ¿sabes? Demás. Aquí muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado con el disfraz? El disfraz, pues que lo estoy guardando para el sábado que viene. Ah, amigo, que es que... O sea, ¿cuánto dura un carnaval aquí? Aquí, 10 o 12 días. Y os quedáis con ganas. No, bien seguro. Muchas ganas de ver la cabalgata, ¿no? No, sí, sí. Muchas gracias. Vamos a seguir yendo para allá. Adiós. 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 Vamos, vamos a la cabeza. Pero claro, es que yendo para allá nos encontramos con gente que nos quiere contar cosas porque estamos en el carnaval de su pueblo y acaba de empezar. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Muchísima gente, tanto participando como viendo, muchísimo público que no se han querido perder este día tan especial. Ya estamos casi en la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estamos? Estupendamente. A ver, este... ¿Quiénes soy? ¿Quiénes soy? Cuéntame. ¿De quiénes soy? Yo soy el presidente de la comparsa del trago. ¿La comparsa del trago? ¿Es la comparsa que abre? Exactamente. Son las 55 años constituidas. ¿55 años? Sí. Madre mía, eso son años. Oye, ¿y por qué es la comparsa que abre, la que empieza? Hombre, en principio porque es la más antigua, somos los más veteranos, digamos, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, claro. Oye, 55 años se deciden pronto, pero eres... Entonces ya prácticamente somos todos pues ya mayores, pero tenemos todavía la ilusión, las ganas de poder estar aquí... ¿Pero qué mayores? ¿Estáis ahí en la flor? Hombre, por supuesto. Claro. No, pero bueno, no podemos quejar. Muy bien, estamos bien. Oye, que igual sois los que mejor lo pasáis, ¿eh? No, eso ya... Cada uno pone las ganas que puede, porque ganas ponemos todos. Muy bien. Así que muchas gracias. Encantado. Aquí es vuestra casa. Muy bien, pues, aquí empezamos la cabalgata con vosotros. Buenas. Bien. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Somos 80. ¿Cuántos? 80. 80 personas, madre mía. Mira, tenemos aquí una... 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 Sorpresa. Una boca. ¿Cómo se llama usted? A ver. Es sorpresa, es sorpresa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo tienes claro? No, más o menos. Pero lo tienes claro, ahí cago en la puerta. Toma, bebe y que te coja. Bebe y calla. Bebe y calla. Ya, pues ya. Una bota en mis manos ya, que vamos a hacer, ¿no? Este es bueno, ¿no? Este es bueno. Bebe y calla. Muchas gracias. Muchas gracias. No vas a quedar por aquí. No vas a quedar por aquí. Oye, qué bueno estaba el vino este. Estaba... Tenía... Esta gente sabe lo que hace. Esta gente sabe lo que hace. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? A mis 80 y medio. Qué guapa, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la dama de honor. La dama de honor, ¿no? Muy bien. Claro que sí. La dama de honor, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Cuéntame tu disfraz, ¿qué es? Pues lo dice el cartel. Se trata de reciclar. En este pueblo estamos un poco falto de ello. Hay que reciclar, ¿no? Y simplemente lo reclamo. Ajá. Muy bien, oye. Esto es todo lo que va reciclando el pueblo, ¿no? Claro, por supuesto. De eso se trata, de reciclar. Ajá. Y simplemente para concienciar a la gente. Además es algo que está en pleno, vamos, auge. Es de lo que se trata, es lo que nos toca. Ajá. Muy bien. Un disfraz, la verdad, es que bastante... No te ha costado mucho dinero, ¿no? Barato, barato. Te has salido total. Muy barato. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacerte el... Pues una mañana. ¿Y pensarlo? ¿Pensarlo? La misma mañana. Las ideas surgen. Esto es la semana, se acerca el carnaval y simplemente nacen las ideas. Y te inspira, el que llegue el carnaval te inspira. Pues muchas gracias. Y a reciclar, ya lo saben, este mensaje, hay que cogerlo. Y seguimos aquí en este desfile de carnaval. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, estupendamente. ¿Y por aquí qué tal? Teresa, saluda. Bien, bien, bien. Oye, van muy bien. Cuéntame quiénes sois. Pues mira, somos de la residencia de San Martolomé. Ajá. Y bueno, yo soy familiar y han hecho una comparsa y aquí estamos. Pues muy bien. Pero que están disfrutando un montón. Que se nos está pasando fenomenal, claro que sí. Muy bien, muy bien. Vale. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya ha habido aquí un pequeño parón en el desfile y nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar. ¿Para qué? Para hablar con gente que... Por aquí, hablar con gente que están viendo el desfile. ¿Qué tal? Bien, aquí a ver con qué nos sorprenden este año. Hay muchas sorpresas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aquí cada año nos sacan una cosa nueva. Tiene que estar uno preparado, ¿verdad? Sí, ya no nos asustamos mucho. Así que ya... Oye, pues yo quiero decirte una cosa. Yo me sigo asustando alguna vez, ¿eh? Sí, bueno, no pasa nada. A ver... Muy bien, asustó para bien, pero para bien. Hombre, eso sí, eso sí. Muy bien. Pues seguimos, seguimos por aquí. Vamos, ¿cómo no la voy a sacar con lo guapa que se ha puesto para salir en este desfile? Gracias. A ver, cuéntame. Bien, estamos aquí en Tarazona, bien. Sí, ¿no? Vivimos en Valencia y estamos aquí. Ajá, pero el vínculo con Tarazona, ¿cuál es? Lo que Tarazona es que tengo aquí mis pobres padres. Ajá, claro, entonces hay que estar aquí, ¿no? Hay que estar aquí, bien seguro. O sea que... Pero no naciste aquí. Nací en Albacete. Ajá, pero... Me he creado en Tarazona. Ajá, y entonces... Y además participar en el desfile yo creo que es ya algo... Sí, es bonito. Es bonito, ¿verdad? Es bonito, sí. ¿Te lo pierdes algún año esto de participar o no? Normalmente no. ¿O viéndolo o en...? Viéndolo y a veces también aquí. Muy bien. Pues mira, vamos a ver por aquí que tenemos... Espérate, no te vayas. Que hemos visto a ET aquí. Se nos va, bueno, ya volverá, digo yo. Vamos a ver, a ver, vay. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Que disfra más bien... Mi casa. Que va a salir volando y vamos a ver esa imagen, ¿no? De Tarazona. Vamos a coger velocidad y con el fondo de la torre vamos a salir volando. Que la luna, ¿no? Y que el river, ¿no? A ver si anochece. Claro, o sea, como el niño de Elliot. Tú eres Elliot, ¿no? Elliot. ¿Verdad? Que ha crecido porque Elliot ha crecido. Poquito, poquito. Toma mucha cola acá ahora. Oye, ¿te ha crecido también o no? Bueno, está como siempre. Ese no pasa los años por él. Tiene la misma cara que el padre. Muy bien, muy bien. Venga, hasta luego. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a ver, porque tenemos... Ah, bueno, son que vienen de Alemania, las chicas alemanas. Adiós. ¿Cómo se dice adiós en alemán? No sé. Ella no es alemana, está clarísimo. Bueno, pues no sabemos cómo se dice. Adiós. Oye, ¿cómo se dice adiós en alemán? ¿Tú sis? ¿Cómo? ¿Chis? 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 Adiós. Ahí van, ahí van. Ahí van los alemanes. ¿Chis? ¡Gracias! Bueno, tenemos aquí algo, que nos lo cuenten ellas. Hola, hola. Sonido, ¿no? El sonido de... ¿Qué tal estáis ahí? Me pican, me pican, me pican. A ver que veamos tus... Sus alas y todo, son moscas que van a... ¿A dónde van las moscas? ¿Dónde van las moscas? ¿Dónde van? A mí no. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay desfile, desde luego, sin una batucada, sin una buena batucada. Y vamos a ver si se nos escapa el caballo. ¡Ey! ¡Bien! ¿Qué pasa? Bueno, 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 ¿cómo está la cosa, no? Bien, bien, es que ha salido un poco fuerte. Tú has dicho, tú has dicho, no quiero andar y me vengo con mi caballo, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Este se llama Rocinante. Rocinante, ¿no? ¿Y tú? Yo me llamo Juan. Ah, me diría que ibas a decir burro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ah, mira, que están aprovechando para hacerse una foto. ¿Aquí? Gracias. Hasta luego, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hay que aprovechar de todo. De todos los momentos. Estamos en directo, en el digital de Albacete. Es chaval lo conocido. Y aprovechamos y se hacen fotos también. También. Esto es un sin parar. En talazona es que se admite todo. Muy bien. Oye, este caballo que nos gusta mucho, ¿esta es la primera vez que lo sacas? Sí, la primera vez. O sea, esto no se puede repetir. No, aquí los números no hay... Hay que ser original e innovar. No, por supuesto. Aquí no lo puedes repetir. Aquí estás teniendo éxito, ¿eh? Sí, ¿por qué? No sé, estoy oyendo yo que el de Mial del Caballo que viene en los... ¡Ah! ¿Sí o no? Hombre, no lo hemos currado bastante. Le voy a dar para que salgas un purazote, ¿no? Te voy a hacer una pequeña exhibición, te gusta. Venga, sí. Vamos a ver una exhibición de caballo aquí en directo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, yo voy a dejarte. Venga, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, cómo lo hace, qué clase. Aquí va, muy bien. Muy bien, eh, muy bien. Está aportando medio fenomenal, ¿no? ¿Sabes la hora que le he hecho yo esto? Para que salga así. Madre mía. Dominar este animal me ha costado mucho, mucho. Y concursos, alguno ha ganado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahora te podemos hacer otra exhibición con la gitana. Ah, sí, tenemos otra exhibición. Miedo, yo lo pregunto y miedo me da, miedo me da preguntar, pero bueno. A ver, gitana. A ver, ¿qué pasa con el equipo de música? Hola, amigos. No lo sacamos. Tenemos aquí ahora mismo un fallo. No lo sacamos adelante. Es técnico, es técnico. Ahora, ahora. La música se ha ido. En cuanto te ha visto. Claro, se ha asustado al verme. Venga, vamos. La música se ha ido. Y con orgullo se me ha comprado una blana. Y con orgullo se me ha comprado una blana. ¡Más su instituyo! Con cacabeles, ¿qué qué? Con cacabeles. Con cacabeles se me ha comprado una blana. Con cacabeles se me ha comprado una blana. Con cacabeles. Con cacabeles. Con cacabeles. Con cacabeles. Con cuando tú te agaces. Se vea que suene. Con cuando tú te agaces. Se vea que suene. Con cacabeles. Y con orgullo se me ha comprado una blana. Y con orgullo se me ha comprado una blana. Bueno, bueno, bueno. Qué clase, qué clase, qué número hemos visto. Impresionante, la verdad, impresionante. Bueno, pero vienen pegando fuerte y pitando por aquí. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, vienes con fuerza, ¿eh? Mucha. A ver quiénes son, los guardianes del bosque. Del bosque. Y con el pito, ¿no? Con el pito que no falle, si no estamos perdidos. Exactamente, ¿no? Aquí tienes que... el pito es la llamada... Ruido, ruido. La llamada de la selva, ¿no? Ahí está. Muy bien, venga, pues vamos a ver. ¿Cuántos vais? Veo muchos niños. 15, 15 por ahí vamos. 15, 16... Por ahí, no. Algunos, ha habido bajas de ayer. Ah, vale, que ayer, es que ayer fue duro. Fue duro. Vamos a ver, porque aquí ha habido bajas, porque claro, estamos hablando, estamos hablando de que la noche de sábado, en el carnaval de Tarazona, pues... ¿Qué les vamos a contar? Que no sepan, que no sepan de una noche así. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de... los guardianes, ¿verdad? Los guardianes de la selva, ¿no? ¿Guardianes del bosque? Del bosque, del bosque, no te lo pierdas. Veo que venís muy bien acompañados, ¿no? Muy bien acompañados, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Muy bien, y me comentaban ahí, a la cabeza de vuestro paso, que ha habido bajas, porque ayer hubo... Hubo movimiento. Me parece que ayer hubo... Sí, 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 hubo un café. Hay que decir que se lo pasó muy bien y que hoy han dicho... Hoy han dicho, es que el gorro ya no nos cabía ya. Muy bien, pues va a ir muy bien, ¿eh? Muy bien, muy colorido y muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues va a ir muy bien. Esta es la charanga en la que participa el alcalde de Tarazorra, Miguel Zamora. ¡Gracias! 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 Impresionante, la verdad es que una de las… de las charangas más divertidas y bueno… ya que vemos aquí a Miguel… ¡¡De las que más, de las que más! ¡Divertidísimo! ¡Sí, sí! Y además muchísima gente, incluso más… más de lo que esperábamos, hasta tres y cuatro filas de personas, ¡gracias, espectacular! ¡Mirad que sonido increíble! ¡Venga, vamos a verte como tocas, que queremos ver a Miguel en esta hora en pleno, en pleno… Las chalangas que son un poco la vida De este desfile Los que van poniendo la música A todos estos pasos Que estamos viendo Y vemos aquí una tribu Una tribu que viene, no sé dónde A ver si alguien me puede contar de dónde vienen Por ejemplo, por aquí Hola, buenas ¿De qué tribu sois? ¿De qué tribu sois? Ah, de los amasados para los corridos ¿Los? Los amasados A ver, a ver si te puedo No sé dónde ponerte el micrófono Ahora, ahora Las tribus de los amasados Los amasados Son la tribu de los amasados Oye ¿Y qué hacéis? ¿Sois caníbales o no? ¿O no coméis carne? Sí, carne Nos gusta todo, ¿sabes? No somos muy delicados Para todas las cosas No sois veganos, ¿no? No, no Eso para gallinas, ¿sabes? Muy bien Son caníbales Por lo que vamos a tener nosotros cuidados Porque vemos aquí, mirad Por ejemplo Sí, estate ahí Que alguno te va a topar algo Estate ahí Me dice que O sea, que hay que tener cuidado Muy bien, muy bien Bueno, pues aquí vemos a los amasados Que es el atribu Y Vamos, vamos, vamos Ole, ole, ole Y por aquí vemos Oye, que trajes espectaculares como este Cuéntame, cuéntame ¿Qué sois? ¿Qué sois? Bueno, pues ya lo ves Somos árboles Yo soy hoja caduca Que soy la madre Y ellas son mis tres niñas Y cada una, pues mira Palmera, el verano Ah, hoja caduca O sea, tú eres el otoño ¿Representas el otoño? Sí, el otoño y la más mayor ¿Sí? Y la más mayor No, eso no se nota Eso no se nota Porque, oye, vamos a ver Para nada Ahí están los años Bueno, estamos hablando de hoja caduca Voy a ir por allí Sí Porque quiero que yo enterarme de que es cada cosa Hoja caduca por ahí Aquí Yo soy tropical Tropical, ¿no? Oye, más veraniega, ¿no? Yo quería color Muy bien, vamos a ver por aquí A ver, tropical, por aquí Yo, yo no soy tropical Yo soy Florida Florida Muy bien, muy bien Bueno, o sea, me falta una Vamos a ver que se nos ha escapado Pero, bueno, no se nos ha escapado No, no, no Hombre, como que no Si todas me habéis dicho quiénes sois Pues tú, ¿tú quién eres? Yo Es la más vergonzosa Pero, ¿de árbol? Ah, el que tú quieras El que quiera yo Fíjate, qué cosas Pues yo diría Porque un árbol vergonzoso No lo veo, ¿no? Yo te veo como muy verde Como mucha hoja ha florecido Yo creo que te voy a decir que eres la primavera Que además está cerca ya ¿Vale? Sí ¿Te parece? Sí Felidad La primavera vergonzosa Bueno, muchas gracias Seguimos por aquí con un montón de niños A ver, ¿qué tal? Vamos a ver Hola Hola ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? Cuéntame, ¿de qué vas disfrazado? Un pompero ¿Qué? Un pompero ¿Por un pompero? ¡Pompero! Ah, pompero Ya había entendido yo mal A ver Que me tiran pompas los niños Vamos a ver Oye, qué chulo, ¿no? Dispara Las pompas que me disparáis No van a hacer daño ni nada, ¿no? No Son inofensivas No va a pasar nada, ¿no? Sí, sí ¿Y esta niña tan guapa, qué? A ver, ¿cómo te llamas tú? Alma ¿Alma? Qué nombre más bonito Madre mía Bueno, vamos a ver Porque hay pomperas Hay pomperas grandes también, ¿no? Que no solo son pequeños Bueno Y que disfraz más original Los habéis montado este año, ¿no? Es que como llevan muchos niños Pues tenemos que buscar siempre originales e infantiles Y que a ellos les gusta Y las pistolas, vamos Van encantados Van encantados O sea, habéis acertado totalmente Muy bien Pues nada Pompas de jabón Feliz carnaval Feliz carnaval Igualmente Y un disfraz muy original Y como decían Que le gusta mucho a los niños Que es que también Pensaron Madre mía Espérate, espérate Pero bueno, bueno Impresionante Sí, impresionante Estamos de gira con Richard Kledemann Que era rubio Pero Se ha hecho un tinte No, porque como estábamos en carnaval No sabía que ponerse Y se ha puesto una peluca morena Por darle un cambio Muy bien, bueno Es espectacular Tú, claro Lo que es todo el desfile Te lo tiras ahí O sea Yo, mira No me duelen los callos ¿Sabes? No me duele nada Voy aquí tumbaica Como si el desfile Quiera durar seis horas Y ese toque de diva ¿No? Diva de la canción Sí, sí Yo es que Nací artista Y voy a morir artista Y a quien le pese Que le pese Bueno Cántanos algo ahí Y ya Porque la voz No está hoy Para mucho Te tienes que guardar Para el show Para el concierto Estamos ahora Haciendo los ensayos Y tal La prueba de sonido Muy bien, muy bien Bueno Hasta luego Impresionante la verdad El piano El piano Vamos El piano con cantante Con diva de la canción Incluido Vemos ahí ¿No? Sobre el piano Muy bien, muy bien Bueno Cuando llueve Luego Cuando para Te vas al campo ¿A qué? A coger setas ¿No? Buenísimas Y aquí Vemos las setas Buenas Ya habéis salido ¿No? Ya Ya habéis salido Y entonces ya ¿Y qué ha pasado ahora? Pues ahora ¿Qué va a pasar? Porque ¿Qué ha pasado? No, ¿Qué va a pasar? Eso digo yo ¿Qué va a pasar? Porque vamos a llegar Allí abajo Vamos a estar un ratito Y después nos iremos A comer las setas Como fritas Como revueltas Como huevo Porque vosotros Habéis elegido este disfraz Porque a vosotros Os gustan las setas Un montón La micología Si os gusta ¿No? ¿Salís a coger setas? Sí, mucho Vale ¿Y esto cómo es no? Cuando vas a coger setas Y que las ves así de lejos Como resplandecen De lejos y de cerca Y cuando las ves de cerca mejor Es que nosotros somos muy amantes de las setas Por lo menos yo Ajá A mí me gustan todas las setas Todo tipo Todo tipo de setas Hasta las venenosas Hasta las venenosas Algunas veces comemos setas que son venenosas Perdona Setas que son venenosas algunas veces También, ¿no? Sí, sí, sí Luego después nos arrepentimos de haberlas comido Vemos ahí alguna venenosa Aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta Esta venenosa Muy venenosa Porque hay O sea, de las setas Estos hongos tan maravillosos Hay de muchas clases Esta es tóxica, no venenosa Esta es tóxica, ¿no? Tóxica Muy tóxica ¿Por qué has elegido tú la tóxica? Porque Es una parodia de la vida del carnaval Sí Y vamos a ver, pues Escogido, pues, tóxico Ah, pues, la tóxica Y la más buena Yo soy la cesaria Hay que estar aquí La manita cesaria Sí, se llama así, ¿no? Ajá Esta es muy rica La mejor de todas El que entiende Lo dice Lo dice y dice que es la mejor Esa es la mejor Muy bien Pues es un disfraz Que ha salido, ¿no? La inspiración De que os ponéis ahí bien de setas Nos ponemos finos, finos, setas, revuelto finos Nos ponéis finos y entonces No solo de setas De todo, ¿sabes? Y habéis decidido, pues, eso De setas Muy bien, muchas gracias Y nada Oye, luego te busco cuando terminemos Que yo quiero también probar esas setas Que me gustan mucho, ¿vale? Venga ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Toma ya, toma Vamos ¡Ole! A ver, a ver, a ver Ese ritmo que tenemos ahí Madre mía, por favor Cuéntame, cuéntame De dónde sale este ritmo Que, 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 que Oye Es que te veo Y me dan ganas de bailar Estamos en la zona de la mancha, ¿eh? Lo mejor es carnavales, ¿eh? Por supuesto, por supuesto Aquí estamos de mago Con esta señorita tan guapa Ahora ya Ahora Se queda con los ojos en blanco, ¿eh? Ahora ya Ahora ya Sé dónde estoy Eres un mago, ¿verdad? Un mago de verdad, ¿eh? Y estás haciendo un número con Con la princesita Que es la que te ayuda A ver, ¿qué número hacéis? Venga, queremos verlo Queremos verlo, queremos verlo Queremos verlo Vamos a ver Las espadas Vamos a ver Este número No se me hagan a poder cura No se me hagan a poder cura un número espectacular vamos a ver que bien lo hacéis esto es lo mejor del pueblo lleváis mucho tiempo en la magia la magia es esta noche se la voy a meter sembrando bueno pues nada a disfrutar que de verdad que lo estáis haciendo muy bien lo mejor verdad muy bien, bueno pues después de este número toma ya después de este número que hemos visto tan espectacular de magia, hemos visto un número de magia muy bueno, vamos a ver que nos encontramos porque creo que vamos a ver algo de arte del arte de la pintura vamos a ver por aquí porque vemos aquí que está la inspiración ha llegado ¿verdad? sí, vamos de pintorcillos creando de pintorcillos de pintorcillos de pintorcillos bueno, mejor dicho de pintorcillos ah, de pintorcillos como se dice en talazona por supuesto bueno, muy bien de todos estos artistas ¿hay alguno en especial? sí hay atolá ese es el más pintor que hay de todos vete para acá pero que dentro de los pintores vais representando a alguno a uno específico no, no, no a todos vamos pintando a las chicas ah, muy bien bueno, tú eres un pintor aparte de disfraz de verdad de brocha gorda de brocha fina a lo que sale a lo que sale o sea que tú te sientes muy identificado con este lo que pasa es que es difícil el localizar todos los cromatismos de este carnaval es complicado o sea, y plasmar lo bien que está el carnaval de Trasona plasmarlo es difícil es necesario que la gente venga a verlo exactamente que estén aquí ver la obra es complicado oye, este cuadro por ejemplo ese cuadro mira que bien pintado que parece real y es seguro la presenta de la peña esa que viene por allí ah, muy bien que es real es tan real que igual le podemos preguntar algo a ver yo soy un cuadro yo no soy real fíjate que hablan los cuadros la presidenta ¿verdad? la presidenta de de la peña los basureros ¿soy los basureros? los basureros o sea, esos nombres ¿de dónde sale un nombre así? aquí los chicos que eran muy salvajes y antiguamente toda esta calle estaban los cubos de basura en las puertas y los niños se dedicaron a tirarlos y a partir de ahí somos los basureros se esconde y todo eso es que es verdad lo que te estás diciendo es verdad auténtico muy bien oye, que detrás de cada nombre hay una historia y a mí me parece muy bien y saberlo sí, en este caso sí bueno, pues los basureros este año han elegido pues el arte pintar y la verdad es que os ha quedado muy bien y mira qué cuadro más bonito ah, gracias esto es lo que viene después lo que viene después muy bien pues nada a pasarlo bien y enhorabuena por el disfraz está muy bien vamos a ver porque estamos a punto de ver unas jirafas porque vemos fauna de todo tipo aquí en esta zona de la mancha y unas jirafas que van por aquí las jirafas con habituallamiento claro, claro para pasárnoslo bien las jirafas normalmente que beben o sea, es un lo que pueden no, es claro en el carnaval en el carnaval hay que disfrutar claro, claro son porque las jirafas son herbívoras claro herbívoras entonces que será algún mejunje ¿no? sí, sí me ha traído voy a ver si me dicen por aquí que digo yo que las jirafas que beben en el carnaval claro, siempre pero el que beben que que bebemos de todo no se puede decir no muy bien bueno una mezcla, una mezcla oye, pues muy bien lo de jirafas ¿no? ¿a visto? ¿cómo se os ocurrió? mi amiga que nos pasó una foto y dijimos y esta y le hemos hecho muchos cambios y esta sí, ¿no? lo habéis hecho vamos hetero muy bien con esta charanga hemos hablado hemos hablado antes que tienen sus saquetas de cómic está muy bien muy divertida también vamos a verla un poco 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 Hemos hablado antes de cocina Y aquí tenemos ya directamente Sois pedazos de tarta Sí, sí Qué dulces, ¿verdad? Sí, están muy ricas Están muy buenas, las tartas os gustan A ver la cocinera que hemos hablado antes con ella Madre mía, estas tartas de repostería ¿Esto la habéis hecho vosotras? Sí ¿Os la habéis a comer luego? No, eso no Eso sí que no, ¿no? No Muy bien, oye, mira, mira, vamos A ver, porque son la tarta, ¿verdad? Las raciones de tarta Sí, son ellas Y luego se juntan y es la tarta entera Oye, qué chulo esto, ¿no? Sí Pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Me encanta Pues a todas Entre todas Todas habéis aportado algo Y al final, oye, me encanta, ¿eh? Me encanta Bueno, pues seguir para adelante A ver si no nos pilla un trozo de tarta A ver, muy original, ¿eh? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Que esto es muy divertido A mí, a mí, que soy la maldista de todas Claro Fíjate en casualidad, ¿no? Sí Oye, pues está muy bien, ¿no? Eso de que de vez en cuando os juntáis, ¿verdad? Y tenéis la tarta entera Claro Muy bien, muy bien Muy original Gracias Enhorabuena Bueno, y mi amiga Te estás comiendo la nata Ese bote de nata no llega abajo, ¿eh? No Y está lleno Y está lleno Y no llega, ¿eh? La verdad Guárdame un poco Vale Seguimos con mucho colorido en este desfile Estamos viendo mucho color este año Como todos los años, pero este año estamos viendo más color Y vamos a ver qué nos cuentan por aquí estos niños Que vemos mucho color Mucho color A ver, ¿de qué vais disfrazados que tenéis tanto color? Del icono De nuestra madre, ¿no? Es del icono Del logotipo del grupo de nuestras madres Ah, vamos a ver, vamos a ver Que vuestras madres tienen un logotipo Que, ¿cómo se llaman ellas? Las 15 Las 15 Que tienen ese de toda la vida Se llaman Las 15, ¿no? Sí, sí Y entonces tienen un logotipo Con unos colores Y vosotros os habéis disfrazado del logotipo Sí Vamos disfrazados del logotipo de Las 15 Pero bueno, qué bien, ¿no? Oye, esto es... Fantasía de carnaval Fantasía de carnaval Vamos a ver qué también que nos cuenten Pero molesta un montón, la verdad Sí, no, que es muy bonito Pero oye, que podría haber sido más cómodo, ¿verdad? Sí, lleva mucho Oye, que para salir en el desfile de carnaval También hay que pasarlo bien Pero sí hay que sufrir un poquito Porque para ir guapas Pues se tiene que hacer ¿A que sí? Claro que sí Vamos a ver, Las 15 Las 15 Somos las que hemos dado este año el pregón Ah, bueno, bueno, espérate Que estoy hablando Vamos a ponernos aquí serios Porque estamos hablando Con las que han dado el pregón este año Que además creo que ha sido la primera vez La primera vez que lo hace un grupo de mujeres Mujeres, ¿no? Y qué tal se ha dado Muy bien, muy bien Qué tal se ha dado Me han contado una cosa que a mí me ha gustado mucho Que ha sido que la gente estaba mirando el balcón A ver, a ver, que salierais Y de pronto empezáis a actuar Era una especie de sorpresa En el escenario, ¿no? En el escenario, sí Oye, eso está muy bien, ¿eh? Era innovar, algo nuevo O sea, que sois como si dijéramos Las reinas del carnaval este año Las reinas del carnaval Pues a disfrutarlo Las 15 De toda la vida, ¿cuántos años? Desde que éramos pequeñas, como ellos Las 15, madre mía Bueno, bueno, las 15 están por ahí, ¿no? Las otras 14 Voy a ver, voy a ver por aquí Bueno, ¿qué tal? Hola, muy bien A ver las 15, que este año es el vuestro Claro, este año hemos dado el pregón Y estamos aquí dándolo todo Ah, me ha gustado, ¿no? Sí Bueno, me dicen los niños Que me ha gustado mucho el tema De que tenéis un logotipo en las 15 Sí Unos colores Y vais un poco también Hoy vamos del logo Del logo, ¿no? Sí ¿Dónde puedo verlo? Bueno, lo estoy viendo Lo estoy viendo Porque entre todas hacéis Tal, pero claro El logo no lo podemos ver Claro, está en la bandera Que está colgada en los balcones Del ayuntamiento Ah, claro Es que este año Como estáis ahí Como sois las protagonistas Sí, sí Deja mía Tenemos que ir a ver Al balcón del ayuntamiento El logotipo, ¿no? Sí, eso es Muy bien Pues ya lo veremos Ya pasarlo bien Gracias Venga, las 15 Las que lo mejor Se lo van a pasar este año Me parece a mí, ¿eh? Claro que sí Bueno, que nos creíamos Que había solo un Elliot Con un... Este salga al dedo Pero hay más Elliot Ni casa Hay más Elliot Hay más Elliot No nos quedamos ahí Hola Buenas Marilyn, ¿no? Marilyn, Marilyn De pila El nombre de pila De pila Que puede ser Tudor De pila O de las pilas O de las pilas Que llevas el micrófono, ¿no? Sí, llevas el micrófono Último modelo Oye, y entonces Mira, sale de pila No, salía así De fábrica De fábrica salió todo así Y entonces, cántanos algo Cántanos algo Una cosa ¿Es tu cumpleaños o no? Podríamos decir Happy birthday to you Bravo Oye, tienes una mirada Una mirada que acojona Que cuando me miras Me derrito Muy bien Pásalo bien Bueno Hablábamos Antes de empezar Con Con el Madre mía Hablábamos Antes de empezar Con el Mira, aquí lo tenemos ¿No? El Satisfyer Lo he visto antes Uy, que Que me absorbe Me absorbe Bueno, pues nada Ya hemos hablado antes Que tenemos Cosas ¿No? Cosas para Para una noche ¿Verdad? Claro Una noche de placer Sin el Satisfyer O chocolate O lo otro Porque si no los hombres No valemos ya para nada Oye, que Tú le das A la gente Quieres darle Otras alternativas Al Satisfyer Otras alternativas Al disfrute Así que chocolate O gondones O lo que sea Que no todo es el Satisfyer Eso es Hay que defendernos Los hombres Como sea Muy bien Muy bien Nos dan Otras opciones ¿No? Que no tiene por qué ser Solo el Satisfyer Y por aquí ¿Verdad? ¿De dónde venís? A ver Contadme ¿Dónde os habéis escapado? Pues mire Estamos Yo soy terapeuta Estamos en la residencia De aquí Y ha dicho La señora Josefa Que me he enterado Que el ayuntamiento Ha puesto unos contenedores Para los minufálidos Vamos a reciclar Pero cuál es el caso Que la mujer Su primera vez Que va a reciclar ¿Sí? Y no puede reciclar Nunca ha reciclado Porque está lleno ¿Está lleno ya? Sí Está lleno A ver A ver si Se han pasado de reciclar Se han pasado de reciclar ¿A quién? No, no Es que no es Yo creo Perdona Yo es que creo Que no está muy bien hecho Yo a mi entender A mi entender Es que aquí en Tarazona Se recicla mucho Me han dicho Malamente Todo Malamente Pero bueno No pasa nada Me han dado unos chicos Esto y la abuela La ha cogido Por si acaso Sería iluminado Sería iluminado La abuela la ha cogido Nos decían Que eran otras opciones Al Satifier Sí, sí, sí Y hay más Hay más opciones Sí, sí Hay muchas Muchas Muchachos Eso Nosotros vamos detrás de ellos Pues nada A ver cómo termina El desfile Bueno Un contenedor De reciclaje Ya hemos Hemos visto ya Un par de pasos Que comentan Lo del reciclaje Y bueno Oye Pues eso Nos recuerda Que tenemos que hacer eso Que tenemos que reciclar Los servicios de limpieza Por supuesto Que también Hemos comentado antes Y Ahora vamos a hablar Pues Con gente De aquí Del pueblo Una viejecita Una viejecita Aquí Hola Esto que es para limpiar De los sobacos Sí Fíjate Para ver la tele Hola Hola Bueno ¿Qué llevas ahí? Huevos Huevos pero bien cogidos Bueno Estoy aquí Y me encuentro con No podía ser de otra manera Con Mágico Víctor ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Muy bien Cuéntame Oye que menudo pico Tiene aquí Sí Pero tenemos ya un montón De astroces Ya no somos los que eran Muy mayores Sí ¿Y toda la vida juntos? Claro Desde crío Desde que tomamos la comunión Juntos siempre ¿Y qué tal? Ahora me regruñe un montón Ahora Siempre regruñendo Todos los días Muy bien Oye ¿Y la bici Tiene los mismos años que tú? Es vieja aunque nosotros Yo creo Yo creo que nos gana Muy bien Muy bien Oye pues muy conseguido De gente de aquí De Tarazona Y de siempre Autóstonos del terreno Muy bien Pues nada Pues seguimos por aquí Mágico Víctor Me alegro muchísimo de verte Como siempre Como siempre Uno de los mejores números De Tarazona Siempre con unos disfraces Muy originales Y ahora recordarán La Asociación Cultural De Matrimonios De Tarazona De La Mancha Que son un montón Un montón Y que siempre Se lo pasan muy bien Siempre nos cuentan Alguna anécdota De cómo se lo pasan Porque organizan Un montón de cosas Vamos a dejar paso Al tractor De la Asociación Cultural Y ahora hablaremos Un poquito con ellos A ver qué nos cuentan Y ahora hablaremos Tener translations Por otro lado Tener Designer Y ahora hablaremos De La số Un montón ¡Suscríbete! Estamos con la Asociación de Matrimonios Matrimonios Y estamos viendo que están dando algo ¿Qué estáis dando por ahí? Estamos dando cuerva Vino con azúcar Buenísimo Lo mejor que hay Lo mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a estar con otras cosas? Con lo bueno que está la cuerva, ¿no? La cuerva y las mujeres lo mejor que hay Sí, ¿no? Más para los señores como yo de Daya Sí Creo que lo parecemos Oye, la gente cuando le dan la cuerva Pues genial, ¿no? O sea, están viendo el desfile Muy contentos Y encima le dan la cuerva ¿Qué podemos pedir más? Gente forastera, muy contenta Se queda y ya ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo siempre que veo a la Asociación de Matrimonios Siempre me contáis que lo pasáis muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto es de maravilla ¿Y cuántos matrimonios sois? Me parece que somos 425 por ahí ¿425 matrimonios? Matrimonios No, no, no matrimonios ¿Matrimonios? Porque no pueden ir personas solas Claro No puede ir viuda ni viudo Tiene que ser matrimonio Matrimonio O pareja O pareja, ¿no? Porque si no, fastidian a los demás Lo que es que además es que si no ya no está en pares Exacto, mantén Muy bien Lo hemos buscado así para que... Muy bien buscado, muy bien buscado Bueno, vamos a ver Madre mía Hasta luego Pero bueno, que lleváis un cañón y todo Un cañón y que dispara bien disparado ¿Sí o no? Mira, guay, pero no Podemos ver eso Es que no lo hay vi Vamos a disparar el cañón, por favor A ver si viene el jefe de máquina A ver el cañón, vamos a dispararlo Eh, Martín Martín, vamos a ver Martín, vamos a ver Oye, qué calor hace, ¿no? No tenéis vosotros calor? ¿Qué hace calor? Llevamos un día de carnaval que todo es la cara ¿Cómo estamos? Yo gano de haberlo matado ya hace ya muchas ferias Pero mira que tenemos aquí, que estamos en directo Vamos a ver Ah, sí Ponte ahí que te vamos a matar yo también Entonces vamos a disparar el cañón Vamos a disparar el cañón Ahora mismo Que no se diga aquí que esto es aquí para... Mi socio y yo somos los matarifes del pueblo Eso no es un paripé, ¿no? Venga, eso dispara Venga, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ver si es verdad esto de que dispara ¿Qué dispara? Venga, vamos a ver Vamos a ver que va a encender la mecha A ver, ¿eh? Vamos a ver ¿Vale? Venga A ver que luego... Bueno, no para nada porque es más que el ruido Ah, vale A ver, a ver Mira, mira, aquí tenemos aquí alguien que va a recibir el disparo A ver, vamos a ver A ver Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha recibido ese disparo? Hombre, pues lo he recibido bien Yo te he visto bien Yo te he visto bien Lo malo, me he visto bien No me he he vivido ni nada Pues bueno, bien ¿Qué pasa? Esa es la baqueta, hay que limpiar, hay que limpiar para que se queden las cosas... Sí, no, no, para volver a disparar, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien Está todo preparado Nadie corre peligro, bueno, él, nada más Pero no se muere Porque, oye, que ese... No se muere Como dicen, eso de mal bicho nunca muere, ¿no? Claro Entonces, lo que pasa es que haciendo el número y tirándose tantas veces, ese va a acabar... Va a quedar mal Cuando lleguen a la plaza, va a quedar para avisar su casa Bueno, la selección de... Hemos visto a los hombres y ahora vemos a las mujeres Bueno, me han dicho que sois muchísimos matrimonios Matrimonios los que hay y los que vamos, que todos nos vamos No, que no están todos aquí Es que si están los cuatrocientos y pico de matrimonios... No puede ser, no cabemos, no cabemos No termina el desfile hoy Bueno, ¿qué tienes por ahí? Toma, mira, rolletes Rolletes y todo Oye, pero que es que están... ¿Cómo? Si te descuidas calientes y todo Están calientes y todo, ¿eh? Mira, si no, me dejan, igual que las obispas acuden Es que es verdad, ¿eh? Cuando ven algo bueno, madre... Cuando ven algo bueno Qué rolletes hay Aquí es que está todo buenísimo Aquí buenísimo, en toda la zona es todo buenísimo Hasta vosotros que venís Venga, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Vamos a seguir por aquí Aquí el... El... ¿El qué? El qué? El... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? El novio de mi sobrina Ala, venga, aquí, aquí, ya, venga, fíjate qué cosas Me buscan aquí, me buscan aquí Mira que aquí... Avío, me buscan avío No, no, el avío está ya hecho Bueno, venga, vamos a ver ¿Eso se dispara o no? Venga, sea vergonzosa Muy bien, bueno Eh, lo estáis pasando Muy bien De maravilla, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Cuántos días lleváis ya? Bueno, nosotros con poco tenemos bastante Pero todo lo que hay de semana Con poco de aquí lo pasáis bien Es que aquí somos los abuelos, ¿sabes? Sí, sí, sí Muy bien, pues muchas gracias Toma ya, toma ya Madre mía, cómo nos lo estamos... ¿Cómo nos lo estamos pasando? ¿Vas a ir el martes a mi casa, o no? Aparte voy a ir a tu casa, digo yo, digo yo, digo yo, sí Ya hemos hecho de todas las clases de dulces Sí, ¿no? Ah, vale, pues entonces tengo que ir, ¿no? Tú no imaginas 4.000 piezas, ¿o no? 4.000 piezas, por Dios, pero bueno ¿De qué dulce estamos hablando? De mantecaos, de suspiros, magdalenas, de todo, pastas Vale, pues entonces... Ay, de todo Mira, de todo En Panadero ya llevamos 8 años jubilados, pero aún seguimos Vamos a verlo, vamos a verlo Te lo voy a enseñar Venga Oye, oye, ¿y entonces que yo tengo que ir yo a comerme cosas de estas? Sí Que están tan buenas Ahora mismo ya te las puedes comer si quieres Aquí estamos te atardando, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues aquí repostería Repostería y de todo Vale Gracias, gracias Bueno, bueno, bueno Toma ya Vamos a ver qué colorido es este ¿Ves? A ver, muy de naturaleza, ¿no? Sí A ver, contadme qué sois Pues somos duendes del bosque Duendes del bosque Oye, había un bosque por ahí ¿Os habéis escapado de aquel bosque? Claro, es que no queremos cuentas La decía yo Digo, porque yo había visto un bosque antes Y notaba yo Las duendecillas Notaba yo que faltaba algo Y era... Y había algo de color, ¿no? Era colorido Era colorido Muy bien, oye, muy bien Y lleváis el... Yo y yo Y lleváis el... Aquí, ¿no? Aquí para que no... ¿Vesos el niño? Ah, muy bien, muy bien Claro, claro O sea, el... Vosotras que sois de naturaleza, ¿no? Hay que regar, ¿no? Las plantas Para que crezcan, ¿no? Y aquí están, ¿no? Y ya vamos a crecer Vais a crecer mucho por lo que veo Pues muy bien Pues a pasarlo bien Igualmente Venga Un beso por lo que huela Como siempre vemos pasos Que son espectaculares Como este que viene Que claro, lo que va a ser difícil Es hablar con ellos Porque... A ver por dónde A ver por dónde Oye, qué ritmo No te podemos poner el micrófono, ¿no? Haznos alguna seña ¿Cómo va por ahí la cosa? Bien, ¿no? Mucho calor Porque claro, es que hace calor fuera Dentro No tienes ningún tipo de claustrofobia Ni nada, ¿no? Ah, lleváis agua, ¿no? Dice que no tiene claustrofobia Porque tiene agua Tú fíjate la cuestión Oye, pues... Eres una sirena, ¿no? Una sirena Es una sirena de acuario Madre mía Las hay O sea, las hay Si alguien tenía dudas Las hay en el mar Y el de acuario Pues nada, muy bien Vamos a seguir Qué bien Las sirenas Las sirenas Las sirenas Las sirenas Las sirenas Sevento Las sirenas Las sirenas además llevan un bailecito, son sirenas bailongas, se podría decir, sirenas de acuario y que llevan, mira, vamos a intentar a ver si nos oyen, que lleváis, sois sirenas pero lleváis vuestro baile, ¿no? Un poquito de baile sí que lleváis, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, es muy original, pero la comunicación con la gente es difícil, de todas maneras no sabemos si las sirenas realmente hablan, o sea que tampoco está mal. No, 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 no. Las sirenas nos dicen, nos dicen, hola, nos saludan. Vamos a ver ese misterio, ¿no? Siempre de las sirenas tienen un misterio oculto siempre y por qué no decirlo, hay sirenas y sirenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dinos, háblanos fuerte porque no, con la cúpula esta que tenéis nos bebimos, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Por ahí dentro qué tal? Hace mucho, ¿no? Ahora estáis diciendo, ¿para qué se nos ocurriría a los otros el disfraz este, no? Está pasando muchísimo calor y oye, un sireno, ¿no? ¿Un sireno por qué no, no? Siempre me ven sirenas y sireno también, ¿no? Muy bien. Antes de empezar el desfile hablábamos con la gente cuando estaba preparándose para salir y hablábamos con los loros y los loros ya están aquí. Vamos a ver, porque los hemos visto antes de entrar en acción y ahora ya es en pleno auge, ¿verdad? Por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Los loros, los loros, ¿quién ha dicho que no bailaban? Hombre, por supuesto que hay que bailar. El carnaval se vive para bailar. Oye, y los loros, ahora voy con usted. Los loros hablan mucho, ¿no? Hombre, tienen un pico que no veas. O sea, que habéis elegido un buen pentista, por eso. Hemos visto ahora mismo a las sirenas que no podían hablar y vosotros sois totalmente lo contrario. No paráis de hablar. Los loros no paran. Por eso tenemos este pico. Muy bien, vamos a ver a este hombre. A ver si... ¡Vente pa' acá! A ver... Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Se ha venido aquí a pasar unos días? Al carnaval. Al carnaval. ¿Y qué le está pareciendo? Es fenomenal. Sí, ¿no? Este año creo que más que ningún año. Se ha puesto... Este es mejor este año, ¿no? Se ha puesto muy guapa para venir, ¿no? Sí, claro. Este año es mejor por el tiempo. Ha hecho un tiempo fenomenal. Esplendido, esplendido, sí. Muy bien. ¿Y qué se ha puesto? ¿Los mejores joyas para venir? Pues claro. Lo más... Lo más... Bueno, tampoco... ¿No se ha puesto lo primero que han cogido esta mañana? Tampoco es cosa... Pero sí, para salir al ruedo. Sí, para salir... Al ruedo, sí. Que no le pillen... O sea, hay que ser siempre guapa. Que no le pillen un tal y que vaya bien usted, ¿no? ¿A dónde va a ir ahora? ¿A tomarse algo ahí a la persona? Pues allí, donde está todo el mogollón. Anoche también me fui aquí a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana se fue. Sí, sí, sí. Y tiene tan buena cara hoy. Claro. Hombre, tampoco me puse muy embalatonado, porque si no, hoy no puedes colaborar. No se enbaló en todo. ¿Y hoy? ¿Hoy se va...? Pues tampoco, mucho. Bueno, pues ya, pues ya. Yo todos los años vengo. ¿Todos los años viene? Yo no soy de aquí, ¿eh? Ajá. Yo no soy de aquí. ¿De dónde es? De ahí, un pueblo vecino, de Madrigueras. Ajá. Lo dice flojo ahora que no nos oye nadie, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que a lo mejor me están viendo mis hijos. Pues seguro. Que todos los años... ¿Quieren saludarles ahí? Pues claro. En Madrigueras hay mucha gente viéndoles, seguro. No, pero ellos viven en Albacete. Ah, bueno, pues en Albacete también. Pero esto es donde vamos a salir. Esto no, esto estamos saliendo en el digital de Albacete, estamos en directo. Ya, ya, ya. ¿Lo has visto? Qué bien. Ya nos tenemos ahí... Bueno, pues un saludo a todo el pueblo de Madrigueras y parte de Albacete. Y de Tarazona. Hombre, por supuesto. También, ya que estamos aquí. Pero de Tarazona, ¿cómo se van a quedar sin...? Sin saludo, aquí, de la señora. Pues nada. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Le beso a usted la mano, ¿eh? A luego. Adiós. A ver que los loros se han parado, que nos cuenten a ver los loros que ha pasado, que se habéis quedado ahí. Es que resulta que nos hemos quedado sin música. Se han quedado sin música los loros. Se han quedado sin música, es que parece que no... Los loros no pueden estar sin música, porque además, ¿sabes lo que os falta un loro para poner música? Claro. Qué cosas, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver, le vamos a ir y le pedimos música a los de Charanga. Sí, por supuesto. Venga, vamos. ¿Qué pasa con la Charanga? Que no quieren... No quieren cuentas con los pagos. ¿Por qué? No sé, no sé qué les pasa. A ver, oiga, ahora, ahora. ¿Qué es la música, eh? Si la música no hacemos nada, ¿eh? La música es fundamental en la vida. Exactamente. ¡Ole! La música es fundamental en la vida. La música es fundamental en la vida. De las cinco charangas que hay en el pueblo, en esta zona, y que lo hacen también, y que son, pues un poco, parte de la diversión de este desfile. Como nos decían los loros, es necesaria la música siempre, y más en un evento como este. Pero bueno, viajamos, viajamos, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Dónde sois? ¿De dónde sois? De Villalpardo. ¿Y tenéis los ojos así rasgados en Villalpardo? No. ¿Tú sí? Yo un poquito, ¿no? Un poquito. Muy bien. Pues habéis venido desde allí para traer la cultura oriental, estoy viendo, ¿no? A ver qué nos dicen por aquí, a ver. Hola, hola. Estamos hablando de cultura oriental, ¿no? Claro, claro, cultura oriental. ¿De qué sé? Nos hemos venido sin el coronavirus, pero nos hemos venido desde China hasta aquí. O sea que estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos, tranquilos. No hay que alarmarse. No hay peligro. 40 días, ahí, damos esto. Manda yo un saludo a Juanvi. Venga, aquí. Un saludo a Juanvi. Ya nos hemos enterado, Juanvi, un saludo. Y por aquí me dicen... Un saludo a todo Villalpardo. Muy bien. Aprovecho, ¿no? Aprovecho el momento. Y felices carnavales. Toma ya, toma ya, muy bien. Muy bien, tú te lo estás pasando fenomenal. Oye, este, vamos, eso es, vamos, esa cara de felicidad, ¿no? Es más de que te molestan. A ver, a ver. Que mi hijo Juanvi es el fan tuyo de molesto. Ah, sí. Oye, pues un saludo a Juanvi. Un saludo a Juanvi. Que nos estará viendo, ¿no? El directo nos está viendo. Está muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, ¿cómo no te has disfrazado tú también? No, no, yo que estoy herida de la noche aún. Esas bajas que hablábamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, lo pasaron bien anoche, ¿no? Por ahí me dicen, ¿no? Ya, pues sí. Las cosas como son, vamos a ver. Bueno, es verdad que es espectacular, además, pues esto con lo que estábamos hablando de esta epidemia que hay, pues viene muy, bueno, ole, ole, viene muy el tema, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos de leones chinos, qué casualidad. Leones chinos. Leones chinos. Mira un homenaje para ellos, que lo están pasando tan mal, coño. Claro, pues mira, un homenaje desde aquí. No lo esperábamos y mira. Y fíjate, bueno, claro que vosotros lleváis pensando el disfraz, ¿cuánto tiempo? Pues llevamos ya más de seis o siete meses. ¿Siete meses? No había pasado todavía todo lo que está pasando. Que va, que va, que va. Pues mira, un homenaje para ellos y punto, y que no pase nada. Muy bien, además, muy original, muy vistoso. Sí, vistoso y trabajo, ¿eh? Trabajo que lleva. Ya más de cuatro meses, ¿cuánto tiempo? Cuatro meses, bueno, bueno, bueno. Tela, tela. Esa es tela, ¿eh? Nunca mejor dicho. Muy bien, pues a seguir pasándolo igual de bien. Y bueno, si hace mucho calor. Mucho, mucho, no os podéis imaginar la calor que hace. Pero ahora habrá que tomarse algo para refrescarse. Eso, a eso estamos haciendo. Gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós, un disfraz muy original. ¿Verdad? Pero el calor que estáis pasando también. Esto es así, ya está. Hay que sufrir un poquito. Muy bien. Nos saludan, nos saludan la gente, ¿no? Que está viendo este desfile. Nos saludan. Y vamos a seguir viajando porque nos hemos ido a ver la cultura oriental. Pero ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la cultura alemana. Estamos en Alemania, nos venimos. En el Carnaval Fest. Pero habla en alemán. Es que, no, viva Mallorca. Y estáis, claro, tomando cerveza, claro. No hay otra. Ha llegado a nuestra información, a Mallorca, que ha sacado Colorado un nuevo disco. ¿Es cierto? Es cierto. No sé si lo habéis escuchado. Sí, pero en alemana hay que sacar también la versión alemana. Se puede sacar, ¿no? Se puede sacar, se puede sacar, se puede sacar. Sacaremos, lo sacaremos. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que vais fenomenal. Y llevar hasta la mesa. Te felicito por el reportaje que hicisteis de lo que le tocó a la ruta del Bacalao en la provincia de Albacete. El especial que hicisteis del punto clave. Y que salieron cosas. Bueno, no, no, te vives muy fino, ¿eh? ¡Aufdur! ¡Aufdur! Muchas gracias. Bueno, estamos viendo, bueno, muy currado, muy currado con... Oye, y que no falte la comida, ¿no? ¡A nadie! Que me gusta Tarasona, me gusta Carnaval. ¡Ah, muy bien, muy bien! Es que esto es así. ¡Aufdur! ¡Aufdur! ¡Volkswagen! Auténticos alemanes, ¿verdad? Aquí vienen la barra, la barra, vais con la barra y todo, ¿no? ¡Vosdur! ¡Vosdur! Bueno, vais con la barra, con la mesa, con todo, o sea, vamos... Lo que haga falta. No os habéis dejado detalle. Lo que haga falta. Muy bien, pues vemos muchas culturas, muchos, muchos, es verdad, lugares del mundo representados aquí, en el Carnaval de Tarasona de la Mancha. Pero bueno... Pero bueno... Es que no tenía calle, no tenía calle para aterrizar, no tenía calle. Es verdad que ha pasado. No tenía calle. Anda que no le he dicho. Y con toda la gente, ¿no?, que había, ¿no?, viendo... Nada, nada, había tres farolas y le he dicho, ten cuidado con las tres. Son españoles para lo que quieren, son españoles para lo que quieren. Para el fútbol, para... Pero para bajar un cuerpo de élite de ahí, por favor. ¡Mi rey, mi rey, haz algo! Vamos a ver que se nos ha quedado aquí, ¿verdad?, el paracaidista. No tenía calle, no tenía calle para caer. Verás mañana a los catalanes que cachondeo. ¡Madre mía! ¡Madre mía que afrenta, señor! ¡Leti! Esto es una lástima. A ver los huevos, por lo menos, Leti. ¿A qué se le ven los huevos? ¡Tápale los huevos, Leti! ¡Tápale los huevos, Leti! A los reyes se le está viendo... ¡Ah, mira, vamos a ver por aquí! ¡Tápale los huevos! A ver por aquí, que es que por aquí detrás, mira, mira que se le ve. ¡Tápale, Leti! ¡Tápale, Leti! ¡Tápale un poco! ¿Qué se le ve por ahí? ¡Tápale, Leti! ¡Madre mía, pero que los tie pequeños es el maricón! ¡Qué vergüenza! ¡Hay que afrenta! ¡Hay que afrenta, Dios mío, que afrenta! ¡No! ¡Es al paro de cabeza! ¡Al paro de cabeza! ¡Al paro de cabeza! Aquí un número muy divertido, donde hemos podido ver a nuestras majestades, los reyes de España, pues con este suceso que hubo con el paracaidista, llevado con mucho humor. Y vamos a seguir, porque por aquí que no se conoce. ¡Muy buenas! ¿Dónde estamos? ¿De dónde? Venimos de Inglaterra, es nuestra primera vez en Carnaval de Tarazona, ¿sabes? ¿Y qué tal? Muy bien, bueno, muy buenos aves, aquí bebemos mucho, muy buena, cuerva de compás al trago. Y ahí está mi amigo Harry, ¿sabes? ¿Ya habíais probado la cuerva o es la primera vez también? No, es primera vez, pero ¿sabes? Se ponemos muy locos cada vez a... Oye, ahora es mexicano, es así, inglesa, no es mexicano. ¡Sí, sí, sí, es que voy, no sé mejor! ¡Amigo, buenas! Bonita Tarazona, primera vez aquí en Spain, pero no la última. Nosotros tiramos balcón, ¿sabes? Esos coloretes, es que comer y beber bien. ¡Cucho sol! Vale, vale, vale. Y bonita, bonita, bonita comparsa. Ah, vale, vale. A fines de semana tirarnos balcón, ¿sabes? Pero no pasa nada, controlamos, sí. ¿Te quieres tirar tú también? Vamos a ver cómo lo hacéis, vamos a ver cómo lo hacéis, vamos. No pasa nada, amigo, tirárselo. No. No, es el único que tengo hoy. No pasa nada. A ver el balcón, a ver el balcón. ¿Cómo lo llevan a cabo? A ver. Se ha cortado ahí. A ver. ¡Me ha dicho Harry! ¡Que la gente escucha! ¡Bumba! ¡No, no! ¡No escucha! ¡Bumba! ¡Pon start! ¡Pon start! ¡No! ¡Hari! ¡Que lo repitan, que lo repitan! ¡Que lo repitan, que lo repitan! ¡Se ha cortado! Oye, que no... Me dice... Me dice que vamos a repetirlo porque les ha gustado mucho. La gente está pidiéndolo. Sí, Harry, mi amigo, lo va a hacer otra vez. Sí. A ver. ¡Harry! ¡Harry! ¡Mírate! ¡Eh! O sea... Yo he metido en el cine. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Una hora y apuestra. Vamos a ver este balcón. A ver. Yo he metido en el cine. Vamos a ver este balcón. Venga, vamos a ver. ¡Me ha metido! A ver. Balcón, aquí lo vemos. Para abajo, para abajo. A ver, venga, vamos a ver. Vemos este número del balcón, que nos ha encantado. Muchas gracias. El balcón y la gente, además, aplaudiendo porque les ha gustado mucho el número. Muchas gracias. Muy bien. Y seguimos con unos murciélagos aquí muy curiosos. Y seguimos con unos murciélagos aquí. ¡Suscríbete al canal! Ten en cuenta, ten en cuenta que yo estoy yendo al mismo tiempo. O sea, que yo veo cuando sepan. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hablar con la gente que está por aquí. Buenas, vemos que estás esperando algo. Cuéntame, ¿qué estás esperando? Un bebé. Marcos. Es que teníamos que... Estas cosas son tan bonitas que hay que sacarlas. Claro. O sea, ¿dentro de cuánto ya? Veinte días. Yo tengo ahí el coche preparado por si hay que salir corriendo. Si acaso. Dentro de veinte días. Veinte días y no te podías perder, ¿verdad? Este desfile de... Lo único que no me he disfrazado, pero aquí hay que verlo. Demasiado follón, ¿no? Bueno, pero no te lo podías perder, te has venido con tu silla y aquí... Aquí a verlo. Esto de verdad es que, claro, la gente de Tarazona no se puede perder el desfile de ninguna de las maneras. Muy bien. Y aparte, y el año que viene lo vas a ver acompañada... Hombre, claro, hay que salir ya con él. Muy bien. Bueno, seguimos con el desfile. Muchas gracias, enhorabuena. Y vamos a ver, porque vemos aquí unos murciélagos aquí muy curiosos. Muchos niños aquí. A ver, hola. Fer, ¿quiénes sois? Mira, vamos de entrenadores de dragones. Ah, sois... Este es Hipo, que es que lleva toda la caterva de dragones, que los ha entrenado. Claro, yo es que, claro, he dicho murciélagos porque he visto muy pequeños y digo ya... Pero es que son dragones, no murciélagos. Que tenemos dragones, mira, de todo. ¡Ay, madre mía, qué miedo me ha dado! ¡Uh, este dragón! ¡Ve! ¡Madre mía! Y entonces tú eres entrenador. Sí. Y entrenar a dragones como es, es difícil, ¿no? Complicado. Sí, sobre todo este. Este no se ha dejado mar de ninguna manera, me parece a mí. Y una dragona también. ¿Verdad? Muy bien. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Una dragona? Ah, vale. ¿Y tú qué? Entrenador. Entrenador. ¿Y has entrenado, por ejemplo, a ella? ¿Has entrenado? ¿Y qué tal? Bien. Se ha dejado entrenar bien, ¿no? Es una buena dragona. Un poquito. Un poquito, regular, regular, regular. Bueno, pues nada, muy bien. Venga. Muy bien. Oye, este es el... Este es que lo tenemos amigos de entrenar. Este es que se viene conmigo. Se va a venir... ¿Tú te vienes conmigo a hacer entrevistas por ahí? ¿Sí? Ven, se va a venir conmigo. ¿Qué me estabas señalando? ¿A tu mamá? ¿Quieres que hable con ella? Venga, vamos a hablar con tu mamá. Vamos a ver. Oye, que este me lo voy a llevar yo. ¿Qué te parece? Siempre se va contigo. No sé qué pasa con él. Se ha hecho amigo mío que le vamos a hacer, ¿no? Oye, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Este se va con el primero que pilla. Y el disfraz muy conseguido, ¿verdad? Es un dragoncillo, ¿verdad? Es un dragoncillo. Este es bueno, es pícaro. Es buena pieza, es buena pieza. Muy bien, pues nada. Entonces te tienes que ir, ¿eh? Ya te vienes conmigo otro día, ¿vale? Vale. Venga. Se ha puesto cara de pena, ¿eh? Bueno, otro día. Adiós. Bueno, 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 que nos encontramos por aquí. Algo que teníamos nosotros muchas ganas. Muchas ganas de encontrarnos. Y es... Y es... A ver, a ver. Si nos hace caso. A ver. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien. Tenía yo ganas de... De verme. Yo a ti también. ¿Verdad? Cada año nos vemos y ya llega este día y ya es como una necesidad casi ya. Sí, pues... Tienes que estar aquí, ¿verdad? La gente está esperando. Es de los números que la gente espera. Hay que estar, hay que estar. Hay que participar, el carnaval es así. Aparte, cuando llega el día, digo, que haga buen tiempo, por favor, que yo lo paso mal. Esto es una mierda a tiempo. Sí, ¿no? ¿A ti qué te gusta más que haga frío? ¿Y eso por qué? Pues porque pega más. ¿Te gusta más? Claro. Con frío. Cuando hace frío, pues va uno mejor. Pero... Pero voy sudando, coño. Ahora mismo va sudando. Voy sudando y mira cómo voy. Voy sudando. Muy bien. Bueno, como siempre, la zapatilla, todo. El kit. La zapatilla es... ¿Tú sabes lo que es esto? No, eso quería... Pero me gustaría mucho saberlo. Esto es el colmo de la paciencia. Ah, vale. Es meter una zapatilla en una jaula y esperar a que cante. Muy bien. Pues nada, pues... Y salir cada año con ella. Claro. Eso sí que es ser paciente. Eso es tener ya voluntad, ¿eh? Hay que tener voluntad. Tú sabes que la gente te quiere aquí en el pueblo y... Bueno, sí, claro. Y el día a día después de esto, ¿es de una persona totalmente normal con su trabajo, con su...? Totalmente normal. Cada uno va a su trabajo, cada uno hace su... Pero el carnaval de esta zona es así. Sí, nos transformamos. Exactamente. Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues ya hablaremos... Un día tenemos que hablar así de... Cuando tú quieras. De normal, para ver ese cambio, ¿vale? Venga, muy bien. Vale, venga. Muy bien. Vamos a seguir para abajo porque vemos aquí la revista Hola, que está haciendo el papel cuché. Pues los novios están muy ilusionados. Vemos aquí. A ver, vamos a ver. Buenas, ¿qué tal? Qué guapo. El novio y la novia, por favor. Sí. ¿No? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Yo quiero a ver si me da cinco ministerios. Ah, vale, que están aquí las carteras, ¿no? Sí, sí, estoy a ver si... Se están repartiendo ahora. Estamos a ver si... Está convenciendo. A ver si lo convenzco, mi amor. Venga, está la cora. Mi amor, cinco carteras quiero yo. Mi amor... Aquí hay lío, aquí hay lío. Mi amor y... Aquí hay tomate. Y lo que me va a costar las carteras. ¿Habéis vendido la exclusiva o no? No, no, no. Estamos en ello. Venga, pues ya a ver. Se la vamos a dar a Castilla-La Mancha exclusiva. El digital de Albacete, ¿no? El digital de Albacete. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a seguir para abajo. Vemos aquí cosas, pues vamos, muy originales como esta, por el camino de la cama, ¿no? Toda la noche, roncando. No me vas a dormir. No me vas a dormir. Me ha dicho, ven temprano. Y yo he discutido a las ocho de la mierda y se ha dado la vuelta y todo. Nada, nada, no. Imposible, imposible dormir. ¿No te hace caso? Nada, ninguno. ¿Pero por qué? O sea, no puedes dormir porque ronca o por qué? No, porque ronca. Toda la noche roncando. Madre mía. Toda la noche roncando. Aquí, espera que te arrope, que te arrope, ¿verdad? Esto es así. Toda la noche roncando. Muy bien, muy bien. Y o sea, dicen que, ¿no? Que a lo mejor le tienes que hacer el sonido, ¿no? Yo le he hecho de todo, pero no me ha dejado hacer nada. Muy bien. Pues nada, seguimos. Por ahí viene un autobús, ¿no? Un autobús que vamos a ver qué lleva el autobús. O sea, miedo me da. Miedo me da. Mientras que llega el autobús, vamos a hablar por aquí con gente, a ver qué nos cuentan. ¿Cómo va este desfile? ¿Qué tal lo estáis pasando? Bomba. Estamos pasando bomba. Esto es precioso. ¿Te gustan los números que estáis viendo? Me encantan todos los que habéis visto. ¿Cuál os ha gustado así de los que habéis visto? Fíjate, ni nos gustan. Que somos de aquí. Siendo de aquí, te parece que te gusta más, ¿no? Todo. Todo me gusta. Muy bien. ¿Ha habido algún número de los que habéis visto que os ha gustado especialmente? Los números que van en pareja, sobre todo. Y los individuales están súper currados. Están bien hechos, ¿no? Los grupales también, pero los que son en pareja e individuales, cada año se superan más. Muy bien. Pues nada, seguimos por aquí. Muchas gracias. Porque vemos el autobús. El autobús, que a ver... Nos saludan. Este está en la zona cultural. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Está en la zona cultural? Sí. ¿No? Claro. Bien seguro. ¿Cómo lo llevamos por ahí? No va mal la cosa, no va mal. ¿Quiénes sois? A ver, cuéntame. La peña del automóvil. La peña del automóvil. Por eso lo de llevar un autobús. Venga, pues vamos a preguntar por ahí, a ver qué nos cuentan. Muchas gracias. Hola. Vamos a ver si... ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vamos para allá! Hola, buenas. Nos da el salchichón por aquí, como vean. Nos da el salchichón. Pan de pueblo, pan de pueblo de aquí. Hombre, como debe ser, como debe ser. Oye, vete para acá. ¡Ole, ole! Vete para acá. Bartolo se llama... Bartolo, sí. Bartolo, sí. Bartolo, venga, vamos a ver el baile ese. A ver, vamos a ver el baile ese. Vamos a ver. Vamos a ver el baile ese. Vamos a ver. Oye, oye. Oye, vamos. Vámonos, vámonos. Toma ya. Oye, pero esas piernas locas. Esas piernas locas. ¿Qué lleva usted las piernas locas? Claro, están obviamente hechas gomas. Sí, ¿no? Son de goma. Es especial. Usted baila bien, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. No esternamos juntos, pero del año que viene, el año pasado hasta ahora. Muy bien, muy bien. Pues este señor, que le hemos ya puesto nosotros el piernas locas. Y seguimos aquí, que vemos a Sor Citroën, debe ser. A Sor Citroën, aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué tal? Que me dispara el coche, tío. ¿Qué pasó? Llevo de todo el día que me dispara. El cuatro latas, que le llaman. Siempre que queremos. L cuenta que al final me saca la L. Mira, mira, mira lo que llevo aquí, mira. Sí, ¿no? ¿Lo que llevo? ¿Lo ves? Y que es Sor Citroën, ¿no? No, no. Pero no me saca carnet, tú digas nada, ¿eh? No creo que les paren, ¿no? A lo mejor, ¿o qué? Muy, muy perfectamente. Que me dice que está conduciendo sin carnet. No, no, llevamos la L. La L. Ah, vale, vale. La L. Nos queda un ratito. Que recién sacado. A que no crea bien la japa. A ver, a ver, Sor Citroën y por aquí el... El padre, el padre, el párrago para cuidarlas. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevan? Bueno, no se dejan cuidar mucho. No, ¿eh? No. Veo que son revolteras. Veo que son revolteras. Me he dado el cigarro todos aquí, lo que haga falta. No, no, no. Ah, pero si de verdad de producción. Estamos en directo, además. Ah, esto así lo estamos. Yo pensaba que era de cachoteo. Pero, hombre, o sea, en el desfile de Tarazona algo de cachondeo sí hay, ¿no? No, no, bastante cachondeo. Pues nada, vamos a ver. Vale, vamos a ver el coche y lo sabes. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a verlo. Ábreme el capó a ver qué es, a ver qué es. No, no lo es. A ver, vamos a ver. Ya lo tenemos, vamos a ver. A ver, miedo me da abrirlo. A mí también, no te crees. ¿Y no saben abrirlo? No saben abrirlo. Venga, Sor Citroën, vamos a ver si lo puede abrir. Vamos a ver. Yo creo que es el chicle. Dale, dale a contacto. Venga, le doy a contacto. Vamos a darle al contacto de cuatro latas. Le doy, ¿eh? Le doy a ver si va. ¿Dónde tiene la... ¿Dónde? ¿Va o no? ¿Va o no? Parece que va. Este es el auténtico cuatro latas de Sor Citroën. ¿Lo he arreglado? ¿Qué te parece? Bien, bien. Pues son 50 euros nada más. Pues fíjalo más que yo. Bueno. A seguir, podéis seguir circulando. Este arreglo os lo dejo gratis. Venga, vale. No me lo he pasado por cuenta. Muy bien, Sor Citroën con sus cuatro latas. Que ya lo hemos puesto en marcha. Pásale la ITV. ¡Él! ¡Él! Aquí pasan los trucaos, que son los que están haciendo tanto ruido en nuestro tractor. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Aquí tenemos a un representante de los trucaos. Vengo de la Marina. ¿Soy marinos? Voy con Donald Tray, con el chino. A ver si hunden la flota. Se han picado y están hundiendo la flota los dos. Muy bien, muy bien. Un número muy currado. Saben los mejores. ¿Sí o no? Los trucaos siempre los mejores. Siempre los trucaos. Siempre. Somos internacionales. Casi llegamos fuera de España. Vamos a ver si podemos hablar con Donald Trump. Donald Trump, bueno. ¿Qué tal? No todos los días se le da la mano a Donald Trump y a gente así. Muy bien. Pues nada. Esos marineros. Muchas gracias. Marineros aquí y vemos aquí Donald Trump aquí jugando a hundir la flota. La representación de este juego tan conocido como es hundir la flota. danno la, de golpe. No hubiera ganado que lo damos unos niña Zion Torres, que invito a hoarder, que por lo productivity para él. Y a ver dónde estoy. ¡Madre mía! Bemu. ...menudo. ¡Hombre! Si no. estamos en directo para el digital de Albacete y este es de los de los de verdad disfraces currados porque además oye dicen que hay que sufrir un poco para llevar un disfraz y este además de verdad hay que tener el cuello aquí vas a acabar el cuello bien si lo voy a acabar vamos pero bueno menos mal que me van dando de beber de vez en cuando porque voy que me deshidrato claro claro porque estás pasando sed calor y el cuello que vamos pero está muy conseguido muchas gracias vamos a verlo bien vemos este disfraz madre mía curradísimo y ella es la bebé vamos es que está perfecto 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 disfraz logradísimo y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Póngale, Robyn, en el Ayuntamiento! ¡Otro más! ¡Gracias! 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 A ver, contadme si lleváis un número, ¿verdad? A ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Somos Niñito Jesús, el típico de las mesitas que había antes en las casas y todavía hay, ¿eh? Que todavía te encuentras en muchas. ¿Sois el típico Niño Jesús? Que está encima de la manta. Vamos a ver, porque lo están haciendo el número. Ahí lo tenemos. Vosotros, vamos para allá, a verlo. Aquí vemos esos típicos, esas típicas posiciones que tenían los niños. Las posiciones que tenían así, o boca abajo con la mano... Muy conseguido. Y no os podéis mover, claro. Soy la peña, ¿cómo? Anónimos. Soy la peña de los anónimos, que habéis tenido ahí una idea muy original y muy currada, ¿no? Me han dicho que tú estás encargado de hacer las cabezas. Sí, las cabezas, entre el compañero, Antonio y yo, las hemos hecho todas con unos cascos. ¿De qué material es? Esto es proyectado. Proyectado y luego lijao, en fin, que lleva... Tiene su curro, ¿eh? Tiene su curro, ¿eh? Pintado, tal... Muy bien. ¿Mucho tiempo para crear este...? No, bueno, un mes o así. ¿Hace un mes estaba ahí ya? A fines de semana. A fines de semana y todo eso. A ratos, como podemos. Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena. Hasta luego. Vamos con la peña de Indocumentados, después de hablar con los anónimos, que han hecho algo muy original, ¿no? Ese niño Jesús típico, que se ve en muchas casas, encima de la mesita, y ellos hacen su número haciendo sus... Quietos, ¿no? Esa típica figura. Vamos a ver, porque hay gente que se va a esquiar, que se va a esquiar, ahora en febrero se va a uno a esquiar, ¿no? No, es que venimos, venimos. No, que me vaya. Vengo, vengo. Ah, que vienes de esquiar, ¿y qué tal? Me he hecho un muñeco de nieve y me lo he traído para acá. Como por aquí no nieva, he dicho, me lo llevo para mi tierra. Muy bien, ¿y qué tal ha estado las estaciones de... Buenas, buenas. Mucha nieve, mucha gente por allí, mucho frío. Aquí se está mejor. Se está mejor en toda la zona, ¿eh? Sí, bastante mejor. ¡Hasta luego! Muy bien, hasta luego. Oye, que he conseguido, ¿no? Este traje de... Se intenta, se intenta. Vais fenomenal. Gracias. ¿No te habéis estado en Makeida, Beret, o dónde? Sí, es la primera vez que hemos ido, pero estamos disfrutando un montón. Se lo habéis pasado muy bien, ¿no? ¡Fenomenal! Sí, muy bien. Pues nada. Hemos tenido un muñequito de nieve. Sí, un muñequito de nieve precioso. Muy bien, hasta luego. Vamos a ver... Porque, como decía, los indocumentados... Los indocumentados los indocumentados nos van a contar de qué van disfrazados. Llevan unas bolas con números que yo creo que presagia algo. Nos podemos hacer una idea de qué van. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. A ver, eso es indocumentado, ¿no? Eso es indocumentado, ¿no? Eso es indocumentado. A ver las niñas esas de San Ile de Poncho. Estas son que van a dar... Las notas niñas, las notas niñas. Ahora lo verás. Las que van a dar el premio gordo, ¿no? Sí, las que van a dar el premio gordo. Lo llevan ya ellas, el premio. Muy bien. Ahora lo veis. Ahora lo veis. Vamos a ver, vamos a ver, porque nos van a dar el premio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y esas voces las tenéis? ¿Una voz? ¿Una voz? ¿Cómo los ángeles? ¿Cómo los ángeles? Cántanos el número. ¡Otra maquileta! ¡Sí, sí, tengo! ¡Mil euros! Las bolas, que se te caen las bolas. A ver qué número vais a dar. ¡Agua que para ti ya llevas! ¿Tambú guapo, eh? Muchas gracias. ¿Qué número lleváis? A ver. ¡Parece 4,137! ¡¡¡¡2 millones de dólares! Bueno, oye, ¿lleváis sorpresa por ahí o no? A ver, oye, que me dicen que lleváis sorpresa por ahí o no. Sorpresa y corta. Esto es demasiado, esto tiene que ser un incómodísimo. El premio gordo de la lotería y seguimos con las iguanas, vamos a ver qué sorpresas nos tienen guardadas. A ver las iguanas, ¿qué tal? Hoy vamos con el baile del perrito, las señoritas hoy han hecho un baile para los perros, sacarlos a que entrenen un poco. Si no lo hacen nada hay que sacarlos a entrenar. ¿Cuántas veces al día? 10 o 12 más o menos. 10 o 12 veces hay que sacar a los perros, nos dicen, los iguanas, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer el bailecito. Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy molinas, tomando sesiones con el metro, el ponen la sincuridad y los muchachos no vienen. Y los muchachos no vienen. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a contarlo. Estamos en directo. Cuéntame ¿Por qué? Porque tu disfraz tiene tela, y tela y hierro. Este año me lo han hecho unos herreros. ¿Herreros? Chápanos y barricas. Ya respiraré pa' marzo. Pa' marzo. Hoy no se respiran. Ya nos dejamos pa' marzo, ¿no? Pero oye, ¿vale la pena o no? Vamos a ir. ¡No, señor! Y no sé si no te pongas guapo. Ese baile le gustan a todos los muchachos. Es un bel consejo que yo no quiero ver. Bailando esa línea con toda mujer. Y no sé si no te pongas guapo. Ese ritmo le gusta a todos los muchachos. ¡El baile del perro! Y no sé si no te pongas guapo. Ese ritmo le gusta a todos y se baila así. ¡El baile del perro! ¡Quién lo baile de lao! ¡Quién lo baile de lao! ¡Quién lo baile de lao! ¡Quién lo baile como pida el mago! ¡Que todo se está alborotando! ¡Y lo baila la vieja! ¡Y lo baila aquella señorita! ¡Y va contigo un regalín que te pongas guapo! ¡Que te emociona a mí! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile cubado! ¡Que lo baile como pida el mago! ¡Que todo se está alborotando! ¡El baile del perro! ¡Uf! ¡Que lo baile de lao! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? 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 de que te lo han dejado. No, bueno, eso ya no, eso ya no. Eso ya no. Es lo primero que ha pillado. Que lo adivinen ya. Pues vais muy bien, ¿eh? Gracias. Venga, gracias. A ver, por aquí, que llevas de todo. Llevas instrumento musical, el sombrero, la bota, de todo. Mira, que va a pasar el camión de los alónimos. El carnaval cabe todo. Bueno, ya ha pasado el camión. Cada vez que pasa un camión, no vean la que pasamos aquí, con estas estrechez. Aquí cabe todo. Aquí todo, ¿no? Todo. Bueno y mejor. Bueno, cuéntanos de qué va usted vestido. De todo. De todo, ¿no? Todo. O sea, lleva un compendio así de todo. El carnaval cabe todo. El carnaval cabe todo, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Nos va a tocar usted algo o no? No, no. Ya ha tocado ya la pieza. Ya está bien tocado la pieza. Mañana más. Muy bien. Hasta luego. Vamos a seguir por aquí, que tenemos al niño Jesús, ¿verdad? Con ese número, que nos lo van a hacer, por supuesto. ¿Qué le parece a usted? Precioso el carnaval de Tarazona. ¿Usted tiene un niño Jesús así en su casa? No, no, no. El de barro de Navidad solo. En Navidad sí que lo saca, ¿no? Claro. Tienen esas posiciones, ¿eh? Sí, sí. Se ponen así, ¿verdad? A ver por ahí. A ver qué me dicen. Está muy bien, muy bien conseguido. Oye, los niños Jesús bebiendo de la bota, eso no lo he visto nunca. Eso es muy guay, muy guay. Pero siempre es novedad. Eso es novedad. En carnaval, claro que sí. En carnaval hay que ser. Y ustedes igual. Claro que sí. Muy bien. Nos dan de todo, nos dan de todo. Cosa fina, ¿no? Muy bien. Vamos a... Sí, sí, ahora, ahora. Es que estamos trabajando y no podemos beber. Bébetelo tú, bébetelo tú. No, no, tú, tú, tú. Es que no podemos beber. Pruébalo un poquito. No, no, muchas gracias. Vamos a ver por aquí. A ver. Hola. Buenas. Uy, qué guapa eres, ¿no? ¿Y esos ojos? Madre mía, que no me vas a decir tú nada. A ver si... ¿Y la que te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Laila. ¿Laila? Pero bueno, qué nombre más bonito tienes tú, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho tu nombre. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien. Laila le encanta en los carnavales, ¿no? Sí. Ana, Laila. ¿Oyes, Ana? Ah, claro, exactamente. ¿Oyes, Ana? Hoy no eres Laila, hoy eres Ana. Sí. Sí, no, nos quiere contar mucho. Está poco habladora hoy. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo todo? Bien, bien, muy bien. Muy bien, sí. ¿Te ha gustado algún número en especial? Que estamos aquí viendo a gente que le ha gustado más uno que otro. No, estamos esperando a que salgan mis cuñados todavía, que seguro que se llaman el premio. ¿Tus cuñados quiénes son? Vamos a ver tus cuñados. ¿Los cuñados? Sí, los que tienen el año pasado el pregón. Son los que tienen el año pasado el pregón. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se llama? ¿Tienen un... No me sé el nombre de la peña, no me lo sé. Error. Los cuñados. Ya. Ya está. Muy bien, ¿sabes el número? No, hemos llegado tarde, que yo vivo en Motilleja, no soy aquí. Es que esto es sorpresa todo. Sí. Muy bien, pues vamos a ver los cuñados cómo salen. Gracias. Gracias. A ver, que vemos aquí a las niñas de San Iterfonso con la sorpresa. ¡Mil! ¡EURO! Dando el premio, el premio gordo lo están dando. ¡Ay, mía qué pena! ¡Ay! ¡Ay, mira qué pena! ¡Ay! Aquí vemos el cartel que pone, no sé si lo hemos visto antes que era, es las no tan niñas de San Ildefolso. ¡44,137! ¡Papillones! 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 Ahí vemos a las no tan niñas de San Ildefolso, dando estos premios, este sorteo tan divertido. En este desfile carnaval que está siendo divertidísimo y multitudinario. Hay muchísima gente en esta plaza de Tarazona de la Mancha. Venga, vamos para allá. Tenemos gente de todos los sitios. ¿De dónde? Sí, nosotros de Benidorm. ¿De Benidorm? De Benidorm. Hemos venido a Posta a ver los carnavales. Sí. A ver, a ver, ¿qué cachondo se traen por ahí? No, ¿no se nos nota que somos de Benidorm o qué? Por el colorcillo que tenéis ahí. Sí, sí, sí. ¿O sois de Tarazona? No, no, no. Aquí es que cuando menos te lo piensas... Somos de Benidorm, ¿eh? De verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces... ¿Os ha impactado...? ¿Es la primera vez que venís? Sí, sí, la primera vez. ¿Qué os ha impactado? Que llevamos aquí desde las 5 de la tarde y no para de salir aquí en un pueblo tan bueno, que nos habían dicho que esto es impresionante y nos estamos quedando asombrados. Fíjate, la gente que participa en este desfile, ¿no? Miles y miles de personas. Si estamos hablando de la gente que participa en el desfile más, la gente que está viéndolo, aquí hay muchísimas. Desde luego, desde luego. Así es. Nos ha gustado mucho. Muy bien. Desde Benidorm a Tarazona de la Mancha. Ahí seguimos. Saluda, Benidorm. Seguimos. Vienen las iguanas con el baile del perrito, que tenemos muchas ganas de bailarlo y de que nos cuenten. y los muchachos miren laozca, afincar, afincar, que la escuela suan al. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Vamos a ver si hablamos con algunos de los... ¡Buenas! El baile del perrito, ¿no? El baile viene por los pies. Oye, me han dicho que a lo mejor algunos estáis ahí como un poco... Es de anoche, es de anoche. O sea, hay alguna embarazada en la barriga que... Unos cuantos embarazados de anoche. De anoche, de anoche, de anoche. A anoche entonces fue buena, ¿no? Pues yo y más. Yo y más, anoche fue buena y hoy y más. ¿Has aprendido los pases? A ver, vamos a aprender que se te van, que se te van. El baile del perrito que vemos aquí. ¿Cómo manejan? Con los tacones. Vamos a ver que no pillen al cámara. Vamos a ver, vente conmigo aquí. No hace que nos pille los corruptos. Los corruptos. Los corruptos, vamos a verlos. Los corruptos. 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 ¿Qué castondeo tienen aquí? Bueno, 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 bien castondeo, ¿no? Esto es que vamos pasando, ¿no? Ahora, ahora, allí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Comón, la música! ¡Comón! ¡Nos vamos! ¡No! Aquí vemos un videoclip, un videoclip de Katy Perry. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el videoclip? Lo llevamos. Claro, el videoclip se está grabando en directo en el carnaval de... Siempre en mi vida. Oye, pues está muy bien conseguido. Hombre, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero... Katy Perry y sus drag queens. ¿No? Hombre, por supuesto. Ellas son el alma de la fiesta. Eso es. Bueno, aquí vemos... Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el bailoteo este que...? Ah, trupe. Sí, ¿no? Y las voces ya no son lo que era, ¿eh? ¿Eh? Las voces ya no son... La perdí el primer día. Ya lo tienes, ¿no? Te perdamos así un poco... Bueno, pues ya vemos, hemos visto el riguroso directo, el videoclip, cómo se rueda el videoclip de Katy Perry. Los suelas son el siguiente paso, el siguiente número que viene en este desfile del carnaval de Tarazona. Y... Vamos a ver... ¿Qué nos encontramos? Vemos... Vemos... Aquí... La... 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 La boda, ¿no? De... 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 ...de... ...del alcalde... De... de mierda ahora con su señora estamos muy contentos de haber contraído matrimonio este domingo ha sido hoy la boda vamos a celebrar todo lo grande ¿y qué estáis contentos? perfecto, muy bien es que es un poco tunante yo creo que yo veo una pareja muy unida de momento sí muchas gracias a ver, a ver ¿qué va a pasar con...? no, voy a meter la diputación de Albacete ¿sí? está dentro ya está dentro, en la diputación bueno, ¿qué tal? ¿vieron que...? exagerado, muy bien estamos muy bien muy bien, ¿no? en bicicleta se va mejor esto, con los piñones estos que llevan nuevos ahora no cuesta nada los pedales esto es el color de bendita eso se va solo eso se va solo muy bien seguimos por aquí el templo kundalini vamos a ver el templo kundalini ¿qué es? ¿qué nos encontramos? a ver, cuéntame, cuéntame que nos encontramos aquí pues mira, estamos aquí que hemos venido de China ¿ahí venido de China? aposta aquí para mi compañero que está ahí que vamos pintando con lo que es pintura, ¿no? pinturas... yo estoy arreglando las uñas las arreglo luego, ahí atrás, ahora lo vas a poder ver va despilando hay una compañera mía va despilando y luego hay otra compañera que va... vamos a dejar que pasen aquí los camareros estos y luego atrás o sea, esto es estética estética, estética pero oriental, ¿no? va de China ahora vas a ver, mira, mi compañero mi compañero están haciendo... están despilando Juan Pedro a ver si me ha sacado Juan Pedro ¿tienes unas palabras? buenas están despilando están despilando a alguien, ¿verdad? sí, a una... vamos a ver no hace daño, ¿no? no hace daño, no hace daño mira cómo es queja, ya verás, ya verás enciende las piernas todo las ingres, detrás, el culo, todo, todo todo, todo, o sea es un completo, ¿no? un completo venga, ahora ahora vas a ver que el trasero también el trasero también lo hace vamos a verlo porque esto esto tiene su cosa ahora voy para allá a ver, vamos a ver que van a hacerle aquí una depilación de ingles, ¿no? depilación de ingles, estamos viendo esto, claro, hay que tener mucha, mucha mano para hacerlo vamos a verla aquí vemos la depilación y vamos aquí vamos a ver, vamos a ver porque... ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿te acuerdas de mí, no? sí, claro que me acuerdo yo soy tu doble, yo soy tu doble ahora sí, ahora ya me voy acordando ahora ya me estoy acordando más ¿qué tal? bueno, haciendo un masaje, ¿no? se puede llevar carnaval, así se puede llevar así mejor, ¿no? pero no pienso cámbiarme los papeles no pienso cámbiarme los papeles mira, es que ahora va a llegar lo bueno hay... lo bajaje de fondo lo bajaje de que es muy profesional está muchachos, es muy profesional, ¿no? lo hace todo muy bien ¿todo perfecto? ¿todo bien? de momento, de momento todo bien por lo visto de todo bien ella del masaje se ha emocionado se ha ido arriba vamos a preguntar es con final feliz es con final feliz, pero lo llevo peor lo llevo peor ahí lo ven este centro centro de estética, ¿no? que hemos visto móvil con este número y pues nada seguimos con la ahora con la peña del remojón que son los siguientes que van a pasar por aquí por esta por esta zona que es ya llegando ya llegando a la plaza de toda la zona de la mancha a ver qué aventuras nos vienen con esta peña del remojón de momento de momento podemos hablar por aquí que estamos en directo vamos a ver qué nos cuentas por aquí a ver, ¿qué pasa por ahí? que aquí arriba y se retransmite estamos en directo estamos en directo entonces, ¿qué tal? estamos en directo a ver, ¿de qué va a ir disfrazada? mientras que viene a peña del remojón ¿qué? ¿de qué va a ir disfrazada? a contarme hoy disfrazada de rockera ah, tú eres rockera ¿y cómo lo llevas? muy bien, genial a verlo todo como todos los años oye, pues hemos oído canciones pero no de rock en el desfile pero es que aquí lo bailamos todo da igual lo que sea el caso es bailar y cantar y disfrutar bueno los números que habéis visto hoy ¿qué tal? ¿os ha gustado alguno en especial? ¿alguno os ha gustado algún número? sí, este el de la masajista el masajista os ha gustado me ha encantado sí, muy gracioso ¿estáis todos de acuerdo el del masajista? y el piano el del piano os ha gustado que el del piano ha sido espectacular muy bien muchas gracias y el del piano el del piano es descubrido y el del piano es tan activo aceptando una vida contigo el del corazón el del piano es decirte de fe el del gusto del aire y el del piano es charro del piano el del corazón no, 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 no es amor a todo gas es que tú me vas a dar no, 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 no es amor a todo gas es que tú me vas a dar es amor de moda ah, vale ven, que se casan mi amigo nos han tirado arroz pero bien pero bien míralo, el novio hola ¿os casáis o qué? ¿eh? ¿os casáis o qué? sí, hoy viene otra boda el otro glace ¿estáis contentos, no? mucho ¿estáis que nos ven? muy bien ¿as han hecho todas las fotos? todo ya todo todo yo quiero hacer una cosa venga mi padre no puede venir a mi boda pero desde aquí le mando un saludo pues un saludo vale, el que nos está viendo exactamente y mira que no venía a la boda el padre está en Francia está en Francia vale, vale pues entonces le saludamos que desde Francia nos viene se lo damos pues muy bien oye que seáis muy felices muchas gracias gracias estáis invitados al banquete ¿eh? vamos al banquete vale, de acuerdo muchas gracias bueno vamos a vamos a seguir un poco a los novios porque es una una boda muy bien muy bien representada y creo que viene por ahí y creo que viene por ahí la tarta vamos a ver si la vemos aquí está la tarta vamos a verla ahí, ahí está la tarta o qué? ¿eh? la tarta la tarta viene por ahí que nos pilla que nos pilla tenemos que hacer el último ¿esto es la tarta o qué es? esto es el centro de la tarta ahora la tarta la verás ah, la tarta ah, vale vamos a verla ahora ¿no? vale, vale vamos a verla ahora venga, vamos en cabina Javi Valencia DJ y quiero casarme contigo el alma adorado seré merecido con todo por eso yo quiero dejar mi pasado que venga conmigo morirme en tu brazo de un amor por eso yo quiero hoy quiero ver este es conmigo y te vayas hasta la infinita así te doy una vida contigo dándote el corazón díjan de ser delante preguntarte el corazón con todo en la ear y trying debajo la temoso de unars que nos pilla todo que nos pilla quizás que nos pilla si nos pilla si nos pilla si te IN gods Dios Una representación la verdad es que divertida de lo que es la tarta de la boda y esos muñecos de los novios que se ponen encima de la tarta y que tan bien representados han estado en este número que la verdad es que es espectacular lo que se curran aquí en Tarazona los números vamos a ver si podemos hablar con una de las partes de la tarta a ver, por aquí, hola, hola, ¿qué tal? ¡Viva las amigas de la novia! ¡Venga, muy bien! ¡Viva la novia y el novio de las amigas! También, también, pero bueno, vosotras sois más de la novia. Ah, pues nuestra nena. Bueno, sois parte de la tarta, ¿no? Claro, somos entrecidios. Y es que es espectacular el número que hacéis. Sí, ¿os gusta? Bueno, es que yo me he emocionado porque se me pongo a llorar y todo. Ay, es normal, la gente lo pasa. Yo creo que la gente va a decir, la gente ahora mismo en Tarazona cuando se case quiere un número así. Ya, nos van a llamar para la contratación. Os lo van a decir, o sea, yo estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro porque ha estado muy chulo. Ah, pues allí iremos. Muy bien, venga, pues nada, enhorabuena y a seguir pasándolo. Gracias. Muy bien, venga. ¡Venga, muy bien! Bueno, espectacular, la verdad, esta representación de una boda, de esta tarta de boda. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Imagínate la pre... Exactamente. Y preparándolo, y preparándolo lo habéis pasado bien también. Bueno, seguimos con números espectaculares como el que vamos a ver ahora. Son los relojes, el reloj, el reloj de... Espérate, espérate, el reloj de la plaza o de... Sí. Es el reloj, ¿habéis representado eso, no? Sí. Oye, pues qué bonito, ¿no? Muy bien, iluminado y todo esto. Esto es de los vestidos currados de tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí lleva su trabajo. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Y van un montón además. Vamos a ver, por aquí sí que nos van a hablar. Madre mía, ¿eh? Qué bien, qué bien nos estamos pasando. El ritmo de la noche. Fenomenal. Bueno, bueno, qué bien vais, ¿no? Aquí sí. A ver, espérate de qué vais. Está la vista, de reloj. De reloj, claro. Pero digo yo, que me lo cuente, que me lo cuente. Y esto que llevas es la... El péndulo. El péndulo, ¿no? Además, no es de cualquier reloj. No, no, no. Estamos hablando de... El reloj de la torre. Además, es que vais iguales, ¿eh? Exactamente. Vamos a verlo ahí, mira. Es que nos hemos inspirado en él. Claro, o sea, habéis estado mirándolo mucho tiempo, ¿verdad? Toda la vida. Exactamente. Es verdad, porque además, cuando tocan las campanas, ¿qué? Tint, tap, tint, tap, tint. Toma ya. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, el reloj de la plaza representado en este... Paramos el tiempo y punto. Se para el tiempo en el carnaval. Y punto. Eso es. Punto. Muy bien, toma ya. El reloj de lo que os decía, el reloj de la plaza de Tarazona de la Mancha, representado de esta manera tan brillante, ¿verdad? Verdad, por brillo. Porque lleváis unos brillos ahí en este día tan importante, ¿no? Oh, estupendo. Extraordinario. ¿A quién se le ocurrió el título? Pues a la Paki, la que veis, estaba entrevistando la primera. La Paki es que tiene unas ideas buenísimas. La Paki es que es modista. Aparte de eso. Tínate encima, encima. No, pero extraordinario, sí. ¿Sabías que modista? Mucho trabajo, pero contenta. Muy bien, ¿tú sabías que modista y modesto somos primos? Muy bien, oye, pues enhorabuena, que me gusta un montón. Gracias. Venga, muy bien. ¿Y todos los años? Bueno, todos los años, todos los años nos vemos y todos los años lo hacéis. Es fenomenal. Es que todos los años lo mismo. Que yo os he visto otros años. Siempre, siempre. Nosotras no fallamos un año bendito. Ya me han dicho que la Paki es la que ideó un poco esto. No, 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 ha sido obra de todo. Ah, no, no, vale, vale. Ella ha sugirido un poquito. Hemos aportado un poco cada una. Claro, vale, vale. Todas. Bueno, ¿y habéis cosido todas? Todo, todo, todo. Y Guadrilla lo hace todo, lo hemos fabricado nosotros. Lo habéis tenido que pasar fenomenal. Sí. O sea, ya no solo hoy, sino haciéndolo también. Sí, muy bien. Lo le hemos mandado bomba. Muy bien, muy bien. Pues oye, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Yo creo que esto huele a premio, ¿eh? Esto. Este vestido. Yo ahí lo dejo yo caer, ¿eh? Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Gracias. Adiós. Mira qué vestidos más bonitos. Más. Muy bien. A ver, por aquí, a ver, cuéntame, 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 qué, 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 qué sois. Lleguera, que te lo cuente y ya. Ella me lo va a contar mejor que tú, ¿estás segura? Porque yo creo que tú también me lo podías decir. Bueno. Lo sabe mejor. Lo sabe mejor. Venga, va. Qué. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Me comentaban que eras tú la que sabes muy bien de qué vais disfrazada. Pues somos un alien. Ya cada uno del planeta que quiera que elija. Claro, pero el alien, yo lo recuerdo como algo, como horroroso. Es un alienígena, es alguien que no vive en la tierra. Pero son trapas, o sea, va a ir, va a caer. Muy bien, muy guapas. O sea, que sois seres de otro planeta. Exactamente. Y aterrizado esta la zona. Esta la zona en carnaval. Exactamente. Como unido al carnaval. Pues, eso es. Tontas no sois. Nada no sois. O sea, alienígenas, tontas no. Sabíamos dónde teníamos que parar. Exactamente. Muy bien, pues a pasarlo bien. Bueno, pues a mí lo que me ha gustado de tu número es la canción. Yo me ha gustado bastante, te tengo que dar el sí de Risto. Y además, te voy a dar una camiseta para que te la pongas y te tapes un poquito porque me está dando cosas de verte, la verdad. Tenemos el sí de Risto. Aquí tenemos, ¡viva! El factor X. Vamos con el siguiente. Que están haciendo, eligiendo. Con el siguiente concursante de la noche. ¿Cuántos tienes? Estamos cursando. Vamos a ver qué estáis aquí evaluando. Vamos a ver el próximo participante a ver qué nos trae. A ver, estáis viendo cosas. Estamos viendo bastantes cosas buenas, sí. Hay nivel en Tarazona. Hay nivel. Es un pueblo que no tiene mucho talento, pero tiene muchos artistas. Eso sí, talento, entonces no. Bueno, artistas, muchos. Muchas gracias. Pues nada. Todo tuyo, chaval. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo, chiquilísimo. Muy bien. ¿Y qué vas a intentar? Voy a hacer un truco de magia. Que sé que a Risto, a ver si lo puedo convencer. Pues cuando quieras, el escenario es tuyo, la noche es tuya. Y este aplauso de la plaza de Tarazona. ¡Vamos! Esto es insólito. Este año, este hombre que va con su sombrilla, tiene también a alguien disfrazado haciendo de él también. El imitador tiene la sombrilla. Exactamente. Yo esto ya, nunca le había pasado esto, ¿no? Que alguien, que alguien, o sea... Esto es algo especial. Insólito, ¿no? ¿Y qué tal? O sea, te ha venido bien. Él está acostumbrado al frío, por lo que hemos hablado con él. Pero, ¿sabes qué ha pasado frío a veces? Mucho. Hoy ha salido un día bueno y tú has mirado al cielo y has dicho gracias, ¿no? Más o menos, porque el hombre ha padecido lo que no está escrito. Hoy también me ha salido bien la jugada. La verdad es que sí. Si te llega a haber pillado con frío, ¿qué haces? Salgo igual. ¿O cambias el disfraz en el momento? No. Hacía dos meses que lo tenía pensado y lo he sacado. Oye, ¿y qué te has sentido haciéndolo? Esto es que solamente puedes sentirlo y lo llevas dentro. ¿A la gente le ha gustado? La gente decía, es que ha vuelto a pasar otra vez. Es que, claro, o sea, de complexión sois parecidos, de cara también. A lo mejor la gente se ha pensado cuando te veía eso. No, él es José María. Yo soy David, el chiquillo de Manuel de la Caja Rural. Que quede claro, que quede claro. Muy bien. Un saludo y gracias. Vamos a ver que viene el ascensor, viene el ascensor. Fíjate, ya llega. Y vamos a dejarle pasar. Y ahora va a aparecer. En el campanario, en el que no tenemos campana, me voy a sacar una carta, ¿vale? Por favor. Por favor. ¿Está en el campanario? Mira que me diga todo el mundo así en la cuarta. En la carta de chica, ¿te has visto? La verdad es que me ha gustado y te digo que nada. Sí, la verdad. Vamos a ver la gente del ascensor que tienen aquí. Tienen aquí montado el coyote, ¿no? El coyote, claro. El coyote. El coyote de esta zona. Pero le vamos a poner la mierda. Así cuando nos manden las mujeres a la mierda para ir a mi bar. Muy bien, vamos a hablar aquí. Porque hay mucha gente aquí participando. Vamos para allá. Mira, 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 mira. Y estas son todas las chicas del coyote, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal? Muy bien. Venga, te cago en la leche. Bueno, pues nada. Parece que estas cosas nos vamos animando. Pues sí, la verdad es que no nos deja de sorprender nunca el carnaval de Taratona. No, no, muchas gracias que estamos ya entre unas cosas y otras. La verdad es que sí. ¿Cómo vais el mar coyote? ¿Bien o no? Vamos bien. ¿Lo lleváis bien, no? Nos ha puesto un poco calientes, además, pero va bien la copa. Muy bien. Bueno, qué sofoco más tonto. Hemos pasado. Y seguimos con más, pues esos más pasos en este desfile. Aquí vemos la peña del resbalón. La peña del resbalón va limpiando el coche, ¿no? ¿Ahora, qué limpiándolo? ¿Pero qué ha pasado? Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Nos habéis metido por un camino, ¿no? Esto es una locura. ¡Eco, guay la mantuela, recordadlo! Bueno, están limpiando el coche, que es que se han tenido que meter por caminos. Por aquí, por el pueblo, y fíjate cómo estaba el coche. Seguimos con el desmadre. Las peñas del desmadre. A ver qué nos tienen preparados, porque ya solo con ese nombre nos podemos esperar cualquier cosa. Vemos, pues, los pajaritos de María Jesús y su acordeón, ¿verdad? Buenas, ¿qué va tocando usted, los pajaritos? Un poco de pajaritos nada más. Ah, muy bien, ¿no? Pero quedan las pájaras después. Sí, ahí también. Las pájaras son mejor, siempre. Son mejor. Mucho cuidado con el viaje. Como está mandado, a favor del mundo entero y de la zona de la manta. Como está mandado. Vamos, Pantón. Vamos a ver, a ver qué hay por aquí, qué nos hacen. Bueno, pues, el desmadre, pues, representando esa canción, esos pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Son avestruces, exactamente. Como nos ha apuntado muy bien usted, porque no sabíamos de verdad que era. Como te oí decir, pájaros son, pero bueno. Pero sí, pero grandes, ¿no? Esa avestruce, vamos a ver. Es que vaya un genio. ¿Vienen los ingenieros también? Que se ha puesto en el guante. Mira, mira, que me están picando, ¿eh? Mira, por aquí. Mira, mira cómo me pica. Estas avestruces son tan cariñosas. Mira, que si no me he dicho todo acá. Y tu pareja también, ¿qué? La más guapa, la más guapa. Y tú, tú llevas el... Tú llevas el... La puedo, la puedo, la puedo. Me puede, me puede. Muy bien. Mira, 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 Seguimos con la peña a la parrilla Saludan La peña a la parrilla que nos va a decir algo A ver que nos dice, a ver Por lo menos que nos diga que nos vamos a encontrar ¿Qué hay por ahí detrás? Ahí queda un helado ¿Y la peña a la parrilla? ¿Qué hacéis? A ver que nos encontramos ahí Yo creo que lo que vamos a ver es un coro de gospel Hola Aquí, unas apreturas aquí Al final lo llevo bien Esto es un coro de gospel Vamos a ver, muchas gracias Nos ayuda porque si no Nos va a llevar una carroza por delante Un coro de gospel ¡Olé! Un predicador El coro Y todo el mundo Y haciendo milagros y todo Levántate y anda No te lo sacaré Por el poder del turismo Por el poder del discismo ¡Volete, po' la puta de nariz! Por el poder del turismo ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos un tractor Y vemos Escrito esto de la once O sea, algo vamos a ver Sobre eso Esto, ¿verdad? Como una sorpresa A ver que todo el rato A ver que nos encontramos Y que han preparado Todos estos Esta gente de Tarazona Que se ha preparado también el carnaval Como cada año ¡Viva! 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 Pues vamos a ver qué nos encontramos detrás de esta Peña 11, la Peña 11. Y que nos lo cuenten. Hola, buenas. La Peña 11. La Peña 11. Hacemos lavado de todo tipo. Si queréis lavado debajo, lo hacemos. Si queréis atuflado debajo, también lo hacemos. Todo lo que sea lavado. Todo. Oye, la Peña 11, ¿por qué lo llamáis así? Sí. La 11 es la organización de ciegos españoles. Y nosotros siempre nos ponemos ciegos. O sea que va todo al pelo. Que le viene al dedillo. Va todo al pelo. Bueno, vamos a ver. Porque es el túnel, otro túnel de lavado. Hoy hemos visto muchos sitios. Estáis lavando los coches, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Partida de velcro, ¿no? No, esta es real. Esta es real, ¿eh? Ese. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Bien. Bien. Venga, subid, que vamos a hacer un alumbrado. ¿Qué estáis limpiando los coches? Estamos aquí. Bojo es que limpia todo. Muy bien. Otro túnel de lavado hoy. Hoy vamos a dejar los coches brillantes, porque hay varios túneles de lavado. Hoy vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos aquí, por aquí. Vamos a ver. ¿Cómo va esa voz? ¿Bien o no? Te lo cambio. Te lo cambio. No. Te lo mejor. A ver, vamos a ver. Es el verde de voz. ¿Cómo van los espermatozoides? Madre mía. Se van solos, se van, se van. Se van, ¿no? Es que estoy vivo. Se van, se van, se van. Se van solos. ¿Y tú te tienes que encargar de que no se vayan, no? Es que como me toque un poco, si no me toco, se muere. Me quedan en vida. Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Vamos a ver la última. Agraba, agraba. Agraba, agraba, agraba. Agraba, 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 ag ¡Gracias! 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 ¡Gracias, querros! Vamos a ver qué nos depara el destino con el revolcón. Un verdadero revolcón seguro. El que nos va a dar el corazón cuando veamos lo que viene Vamos a ver, vamos a ver, que es un número aquí, que me voy a meter por aquí A ver, que estamos viendo aquí, hola buenas, concurso, a ver El concurso del ano Como dice el público, a ver, alguien que se haya puesto a salir Martín, ven conmigo A ver, usted piensa que puede tener este público ¿Qué da puede tener? ¿22 años ha visto Martín? ¿De acuerdo con él? Sí ¿Tiene usted 22 años? Sí No tiene 22 años, por favor, Sando Hola señora, ¿cuántos años tiene usted? 92 92 años, ¿cómo se llama? Felisa Un fuerte aplauso para Felisa, por favor Gracias, gracias Ahí lo han visto, el concurso del ano Muy originales Y nosotros seguimos, seguimos Nos comentan y sabemos que quedan unos 10 Unas 10, bueno, 10 pasos Para terminar el desfile Y sigue esto, sigue esto Sigue esto con muchísimo humor, como hemos visto Y vamos a ver, que nos encontramos ahora con La Peña La Caída Qué fuerte, qué fuerte Qué guapa Qué guapa Luego me llaman Mira, 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 mira Directamente el carnaval y el rolero La prima, la sobrina del Che Guevara Hay los venidos Y la prima, la sobrina de Marilyn Monroe, tío Marilyn Monroe y el Che Guevara La sobrina ¿Cómo me llamas? Aquí el mejor plegado, en el carnaval de Tarazona, tío Luego me llamas Bienvenidos al carnaval de Tarazona Que no falte el cachondeo Estamos muy bien, muy bien, muy bien Qué guapa están estas chicas, tío No se hace 3, pero van marcando 2, tío Hay los venidos Los venidos en Pepico 25 euros y de vuelta Y incluyen plan a Polandia Bueno, bueno, buena idea Hablando Directamente desde el venidor Esta chica guapa Me ha traído la merendera para merendar Es que chicas son guapas, eh Y no se han depilado Marcelo Trumpo y no se han depilado el cabrón Aquí tenemos un pase De modelos Desde el venidor Desde el venidor Un pase de modelos Qué guapa van, tío Qué guapa, qué guapa Nos saludan a la cámara Las modelos Tenemos unas chicas, tío Mariana la guarrana de del Quintalá Tampoco se ha depilado esta tarde, tío Mira, mira La prima del Che Guevara La prima del Che Guevara La sobrina de Marilyn Monroe Vaya tela, tío Vaya tela No se ha depilado esta tarde ninguno Qué fuerte me parece El modelaje El modelaje de estas Que vienen directamente Como podemos leer directamente Desde el venidor Nuestra chica guapa De la peña La caída Bueno, Pamela Anderson ¿Nos haces un desfile o qué? La sobrina de Pamela Anderson, tío La sobrina No me encanta el tubo Bueno, no es su sobrina Vamos a ver por aquí que nos encontramos Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Contadme, contadme quiénes sois Nosotros tenemos un deseo Ah, un deseo O sea, que... O sea, ¿de dónde habéis salido? ¿De una lámpara o no? Habéis salido ya... Ahí está, ya habéis salido ¿Alguien ha frotado? ¿Alguien ha frotado? Ha frotado unos cuantos Unos cuantos Los niños piden unicornios Ah, sí, entonces... Pero solo es uno Un unicornio y ya está Ya está ¿Y los mayores que piden? O piden de todos Piden dinero Los cuartos Dinero, trabajo y salud Es lo principal que piden Muy bien, muy bien Pues nada, pues... Oye, lo importante es que traigáis ese deseo Hombre, por supuesto Gracias ¡Suscríbete! 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 que vienen, vamos a hablar con una niña muy guapa, que nos hemos acabado de encontrar que vas vestida de... No lo sé. De no lo sé. ¿Y ese vestido, ese disfraz que es? De una princesa. Ah, ya lo hemos sacado. De una princesa, claro, por eso vas tan guapa, porque eres una princesa, claro. Muy bien, oye. Y vas genial. ¿Y con quién has venido? Con mi madre y con mi tía. Ah, con tu madre y con tu tía. Oye, mira que bien, ¿no? Mejor imposible, ¿verdad? Mejor acompañada no puedes estar. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? Bien. Bien, ¿no? No, no habla casi nada. Pues bien, ahí vamos. Muy bien, oye, mira, es lo que nos dicen. Pero ella la que mejor. La que mejor, ella lo disfruta. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir dando una vuelta, ¿vale? Y que sigas tan guapa, ¿vale? Gracias. Muy bien, bueno, seguimos por aquí, que nos hemos perdido el número. Ay, eres el del año pasado. Bueno, ¿qué cuenta? Oye, vamos a ver... A hacernos, venga, vamos a ver el número, el número. Vamos a ver este número. Chocolate. Cut, you got it? Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué número? El pobrecito, nos lo hemos llevado, el pobrecito se lo ha comido el chocolate. El chocolate se lo ha llevado. No le ha pasado nada. Oye, para montar este número habéis ensayado, eh. Es que somos, somos das unidos rápidos. O sea, en poco, en 4 ensayos ha ido bien. Muy bien, pues nada, lo habéis hecho muy bien. Seguimos, vamos a ver que tenemos ya, estamos llegando ya al final. De aquí, vamos a hablar con uno de los encargados, que nos vaya contando cuántos quedan. Quedan 6. Ya está terminando. Vale. Yo le estaba diciendo, cada vez que pasa uno, un paso. ¿Qué son pasos o cómo se llaman aquí? Aquí son carrozas, son número. Cada carroza con un número, ¿no? Eso es. Y esta ya vemos el pollo, el pollo... El pollo violador. El pollo violador. A ver qué nos depara esto. ¿Cuántas quedan más o menos? Seis. Quedan 6 con esta, con el pollo violador. Eso. El pollo violador y luego ya quedarían 5. Oye, vamos bien, vamos bien, eh. Muy buena hora aún. Más o menos, el desfile, ¿cuánto dura? Unas 4 horas. 4 horas, eh. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube. El pollo violador. Echa su polvo violador. Echa su polvo violador. Echa su polvo violador. Y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo. El gallo sube. Echa su polvo violador. Echa su polvo violador. Y se sacude. Echa su polvo violador. Y se sacude. ¿En su palco? Dá la batista. Sí. Las números que usted está... ¿Sabes a mí lo que está? Mis cosas muy chicas... Hay más cuando estén ángeles. Más veces por estar... Venga,いい momento. Igual de ti, de tu forma de ser... Calmando tus ganas, ya me enloquece. Vamos a ver este número de egipcios con las momias, algo van a hacer, vamos a ver, miedo me da, pero sí, vamos a ver este número de momias, de egipcios. Estamos aquí viendo la momia ya preparándola. Vamos a ver este número de géneros. Bueno, pues es un poco locura aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, acabamos de modificar a Tutankamón Ya, ahí se queda Ya para los restos Para cuántos años, esto ya Hombre, ya hasta que no lo saque a alguien Eso ya se queda ahí para toda la huida Muy bien Los egipcios han hecho aquí Han modificado Aquí tenemos unas tripillas Besos con huevos, pasanos, frescos, ¿bien? ¡Gracias! 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 Estamos viendo la carroza de la peña Pirriaque El Pirriaque que cumple 25 años Y esto es algo digno de contar Por aquí Pero el Pirriaque Ellas, 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 ellas Al grito de ellas La peña El Pirriaque Sí, como siempre 25 años Ya, si de pronto Se dice rápido 20 y siempre, 20 y siempre 20 y siempre, ¿no? Muy bien 20 y siempre 2 ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva el carnaval. Viva el carnaval.